Esto es así. Nunca más. No viste la nueva edición, ¿verdad? ¿Cómo? No viste la nueva edición. ¿La nueva no me pareció muy similar? ¿No? La nueva era muy similar. ¿Por qué es lo diferente? Porque tiene lomo. Y tiene como un texto que no tiene este. Ah, ok. ¿Quién escribió el texto? Yo, una papi, y otra César. Pero no usé más esa porque el tamaño está mejor al otro. Ok. Entonces, César es un chico que encontraste en Barcelona. Sí. Se ve más pequeño en ese. Un poquito creo que es más grande que el otro. Creo. ¿Más grande o más chiquito? Creo que es un poco más... Este es más grande. Creo que el otro es un poco más pequeño. ¿Ah, sí? No sé por qué. Puede ser igual. ¿La nueva era antes salió más pequeño? Creo que... O está recortado más... Este está recortado, ¿sabes? Sí, Censuro, ¿no? No, ojalá. Te voy a regalar la nueva edición. No, de hecho quiero hacer... Ah, y aquí también usó el César Iglesias, que es tu amigo de Barcelona. Sí. Tu amigo español. Sí, catalán. Que todavía lo sigues viendo, ¿no? Sí, él hace las animaciones. Y también él te editó todo. Todo desde... Después del señor Cán, la editor. Ok. Sí. Y el Pastanaga no la editor. ¿No? No, es lo único que... Luego hablamos de Pastanaga. Por eso está chata. Ah, ok. Solo va a escuchar tu editor. Pero no lo voy a decir. Oye, ¿qué estás grabando? Sí, estamos grabando. Ah, no sabía. Hace su primera... Aquí dice César Iglesias que tu primera obra es Happy to Hit Hit. Hablando de esos... A ver, yo llego a Barcelona en 1998. Era la Copa del Mundo en Francia. No sabía. Y en el 98... Llegué con mis cómics. ¿Ya tenías cómics? Sí, tenía un... A ver, no. Sí, cómics, pero solo hojas. O sea, hojas sueltas de dibujos en tamaño carta mexicano. Y llegué a Barcelona y nadie me los quiso editar, nadie los quiso mirar. Entonces, tú llegaste allá para que te invitan algo, ¿no? No, ese no era el plan. Realmente el plan era un poco la aventura, un poco... La aventura, básicamente. A la pavel. Sí, vivir un poco lo que había leído en los libros. La bohemia tenía un violín, tenía... Era el plan de la bohemia, ¿no? Sí, la bohemia, totalmente. Como lo dijiste, ¿no? Que tocaba hacer violín y no te... Sí, sí. Entonces, pero descubrí que había una cosa que se llamaba el Salón del cómic. Claro que yo nunca había vivido porque yo... ¿Que hay un festival de cómics? El Saló, el Saló del cómic. ¿Salón? Saló del... no, no, en catalá. ¿Saló? El Saló del cómic. Porque el Saló en francés se había abastado, ¿no? Bueno, un poco también puede ser. Lo hacían en la estación de Francia, que es un lugar que me gustó. Aunque sí es más pequeño que donde lo hacen ahora. Y... ¿El Saló? ¿El Saló del cómic? El Saló. El Saló. Ah, un Saló. Ah, un Saló. Saló. Anima el Saló capa el Saló, si es plau. Y después, bueno, llegué y... Bien, editorial. Entonces, tú llegaste para ir a este Salón, ¿no? No, no, no. Yo llegué a vivir a Barcelona. Ok. Porque yo quería vivir en Barcelona, ¿no? Siempre... ¿Soñabas? Siempre estuve enamorado de la ciudad, aunque no la conocía, ¿no? Ok, ok. Y descubrí que en la... en Barcelona... Pero antes... antes de España, tú hacías cómics. Siempre hice cómics. Toda mi vida hice cómics. Pero no los editaba en algún lado. En tu infancia, ¿cuál es el primero título que te salió? Ni idea, yo creo que... ¿No? ¿Los tiraste todo? Es probable, no sé. No, no sé. Pero aquí tenemos la actitud de happy to hate shit. No, pero eso es... ¿Eso qué es eso? Eso es un... A ver, vamos a empezar con eso, porque es el último que se quedó... Pero... Te estoy queriendo explicar... Achivado. Te estoy queriendo explicar cómo llegamos a happy to hate shit. Ajá. A ver, cómo llegamos a eso, a los bebés. Ah, bueno. Entonces, sí. Yo llegué a Barcelona y descubro que hay una cosa que se llama saludo cómic. Llevo unos dibujos en tamaño carta. Como yo, ¿no? Que andaba 24 horas de cómics. No, no, tú no. Porque yo era muy jovencito. Yo ahí tendría como 19 años. Y no, o sea, nadie me hace caso y descubro una cosa que no existía en mi provincia chiquita de México, Jalapa, que se llama el fancine. El área de fancines. Y veo que hay chicos que hacen sus cómics fotocopiados. Así como esto. ¿El México o en España? En el saludo del cómic. En el saludo del cómic. No, me estás escuchando, ¿no? No escuchas tú, ¿no? En el saludo del cómic. En el saludo del cómic, descubre yo que no hay un apartado, que es el apartado de los fancines. Y entonces ahí en los fancines, al año siguiente me armó unas fotocopias, igual como esto. Antes tú empezaste con los fancines, ¿no? Sí. Y llevo mi primer personaje, que era el maestro. ¿Antes de los bebés? Sí, mucho antes. Entonces, este, había una editorial muy, muy humilde que se llamaba El Batracio Amarillo, que es una editorial de Motril, de Granada. Y ellos deciden a publicármelo, pero hacían la primera, ¿no? ¿El maestro? Sí, sí, sí. En el 99 me editan El Maestro y me hacen un monográfico, así de entrada. Ahora, ¿me editan un libro? ¿Y este libro lo tenemos por aquí? Yo creo que debe estar por ahí, y a lo mejor en España se puede conseguir. Aquí no. Ok, pero tú nunca recogiste esas cosas en España. Sí, me mandaron una caja, por correo. ¿Y por qué no los mandes? Los vendí, claro. Ah, ya no tienes, nada más tú tienes el libro, y los españoles. Es que solo me dieron una caja, ¿no? Y entonces, pues yo como que encuentro el camino de la perdición ahí, porque llevo mi cajita de los maestros, y empiezo a armar mis fanzines, porque ya llevo otra vez. ¿Y de qué se trataba el maestro? El maestro era un bohemio, yo creo que era lo que yo quería vivir, ¿no? Un bohemio que tenía muchas amantes, muchas mujeres, y que pintaba, y que decía el pintor, y que... El mister natural de Crumb, ¿no? Sí, 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 el que quería ser como pintor. El hippie, ¿no? Bohemio, sí, como el Fritz de Katt, pero todavía no he leído Fritz de Katt, pero humano, pero con barba, con... Sí, el señor natural de Robert Crumb, ¿no? Si lo ubicas, ¿no? Pero está muy viejo, está muy viejo, no, no, el mío era un poco... Estaba inspirado en un actor mexicano que se llama Fernando Luján, que salió en las películas de César Costa, y María, y ¿cómo se llamaba? Bueno, María... Angélica María, Angélica María. María Calás. No, no, María Calás estaba más... María Félix iba a decir. Esa llegó después, y María Félix fue antes. Entonces, yo creí que así era así de fácil, yo pensé, dije, uy, pues les traigo cómics y me los hacen en el libro, y al año siguiente llegué con más y ya no me los quisieron, porque había que vender el libro. Entonces, empecé a ir a la segunda cómica a vender el libro, y después a agarrar un stand para vender mis fanzines, y de repente salió el libro este de los conejitos suicidas, que ni me acuerdo de quién eran, y entonces hice yo un fanzine que se llamaba Happy to Eat Shit, donde habían unos bebés que eran suicidas, que por cierto el diseño es muy parecido al Don Do que hago ahora con Nina. Todavía queda, ¿no? Queda este personaje... Yo creo que sí, pero... Es un ancestro... Esto ya es la prehistoria, ¿eh? Ok. Y yo empiezo a sacar un fanzine cada año, a veces saco dos al año, que se llama Polen, y ahí empiezo a fraguar un personaje... Polen cómics, sí. Que empiezo a fraguar... ¿Comics? ¿Comics con X, claro? Porque yo estaba inspirado en la movida de San Francisco, ¿no? Exacto, qué bien. Entonces ahí es donde yo empiezo a desarrollar un personaje que es un gato, que el diseño del gato está inspirado en un gato que tuve toda mi infancia y hasta mi adolescencia, y... Que aquí como el Gatzinger, les decía que tiene como el ojo negro, ¿no? Sí, exacto. Con la mancha negra. Tiene una mancha en un ojo y blanco, muy peludo, ¿no? Y entonces este gato, pues, lo vuelvo nazi porque acaba de leer también Maus, pero yo quería hacer como que una cosa menos maniqueinista, ¿no? La propuesta, ¿cuesta? Es fuerte, ¿no? Creo que tú lo ves muy fuerte. Yo no lo veía tan fuerte porque yo tenía muy pocos años, ya tenía yo como 21, 22 años. ¿De gatos? De humano. De años de gato. A lo mejor en gato hubieran sido tres. Y este... ¿A calcular? Quién sabe a lo mejor. Y entonces sacó al Sr. K y sacó el fanzine y se vende muchísimo mi Sr. K. Y... Que primero era un personaje de un fanzine. Sí. No tenía como su álbum. Yo no pensé hacer... Yo que en mi cabeza quería hacer algo como Maus, pero nadie puede hacerlo como... ¿Como tipo novela gráfica? Sí. ¿Como tipo la asociación? Sí. Así tamaño, así tal cual. Pero no podía hacerlo así porque... Empecé a hacer como muchos fanzines. Y además, yo... Ya me conoces, ¿no? Soy muy desordenado. Entonces no empecé como por el principio, entonces... Así es, partes de la mitad, al final, tal... Y así fueron pasando los años. Yo lo vendía y la gente compraba al Sr. K y el Polen. O al Sr. K en Polen. Y cuando regresó... ¿Y había otros personajes en Polen? Sí, había muchos otros. Muchos más políticamente incorrectos que el Sr. K. ¿Ah, sí? Mucho más, mucho más. Esa es la parte del iceberg, ¿no? Sí, no. Es un cara lo más leve. Era lo más light. No, había uno que se llamaba Té del Obrero. ¿Y de qué se trataba? Té del Obrero era manco y era cojo. No tenía ni miedo. Y estaba pidiendo... Ah, eso está... Estaba pidiendo limosna en la calle. Ok. Té del Obrero. Y había de todo, ¿no? La verdad... Inspirado de... ¿Cómo se llama? ¿De Beckett o no? Era... Era muy triste la vida de Té del Obrero, pero él se las arreglaba para ir con las prostitutas, ¿no? Y este... Y... Eso no me suena polémico, pero... No. Era... Era... Era muy... Yo quería provocar. Y además podía. Todavía no entraba... Sigues provocando, ¿no? Todavía era esa época... Era... De principios de los 2000s, en las cuales todavía había muchos remanentes de los años 90. Y todavía no entraba hasta este rollo wok. Y entonces armé mi fanzine. Y cuando regresé a México en el 2008, estos 10 años, 2008-2009, Regreso a México, junto a todos los fanzines del Sr. K. Trato de llenar los agujeros de guión, que seguramente no fue suficiente lo que hice, pero lo intenté. Y sacó una novela gráfica de casi 500 páginas que se llamaba El Sr. K. Y... Eso no es esa que tengo en las manos. No, no, no. Eso no es nada. Comparado con lo que fue El Sr. K. Creo que aquí, en el final del libro, tenemos lo que estás diciendo, ¿no? Sí. ¿Es ese? Sí, es ese. ¿Y eso no lo estás vendiendo? No. ¿El Blumen 1? No, hay una historia muy triste. El Sr. K... El Sr. K... Si quieres que cuente una historia de éxito, El Sr. K no es una historia de éxito. Es una historia de fracasos. ¿Ah, sí? Muchos fracasos. Uno tras otro. Si quieres, hacemos la entrevista sobre eso y otro día hablamos de lo demás. Tal vez. Pero El Sr. K fue un fracaso desde el primer momento. Porque los originales, por ejemplo, no los tengo yo. ¿No? No. Los tiene... Te pasó como a Rius, entonces. Sí, los se los quedó mi exnovia. Ok. Y termine muy mal. Y no los puedo recuperar. Entonces yo tenía... Tienes una onda con las chicas, ¿no? Sí. Y te había escaneado todo. Se me quedó claro. Y luego el archivo donde se marquetó ese libro. El disco se perdió. El libro no lo quiso... Yo creía que iba a triunfar. Así que perdiste... A ver, ¿perdiste cosas de la historia de El Sr. Gato? Así para siempre. Sí. Y entonces... Pero este volumen 1, que es el volumen 1, ¿se sigue de pie? ¿Lo tienes? No. Es que ahora te voy a explicar. Yo creí que iba a triunfar, ¿no? Porque yo cuando quise sacar El Sr. K, o sea, que El Sr. K... No había novela gráfica. Todavía no sacaban ni Sandman ni Preacher aquí en México, ¿eh? Así en español. Eso no conozco, ¿eh? No, no. Los gringos, no. Todo esto en volumen 1. No son grandes editores. No, pero así como está saliendo ahí, como lo tienes tú ahí, ya sale en México ahora. Pero en hace poco no salí. Entonces yo dije, ah, con esto voy a triunfar. Lo voy a llevar a Adán. ¿El Sr. K? Sí. Nada más. Sí, porque era lo único que tenía. Yo tendría que ya a 28 años. Pero así con una obra polémica, así. Sí, porque yo era así de tonto. Como se dice en francés, la fleur au fusil. Sí, muy pendejo, muy pendejo. Yo en 2009... ¿Y ahora 2009? Sí. Nos acercamos de la... Llego a México, voy... Hace 15 años, ¿no? Al ayer. Sí, ayer. Y me dice mi amigo, pues, si lo imprimimos 3.000 copias, bueno, me hicimos las cuentas y parecía como que era el negocio de mi vida, ¿no? Entonces yo dije, pues sí, lo hacemos. Y sacamos 3.000 ejemplares. Dice el Sr. K. Sí, pero no pudimos pagarlos nunca. La mitad se quedó en lo que es la imprenta. ¿Y qué hacen de eso ellos? Y luego me enteré que lo... Lo vuelven a... Lo volvieron a vender. Bueno, es que es una larga historia. Te la cuento, es que está muy complicado todo, ¿eh? Hazla corto. ¿Por qué tenemos que hablar de todos estos libros? Bueno, es que yo no te metiste en ese jardín. Yo, si quieres, lo resumo en que fue muchos fracasos. Podría hablar de eso durante toda una hora, pero no. Sí, pero luego haremos un número especial, ¿no? De los fracasos. Entonces, este, al final... Que yo lo veo muy... Para cerrar esto, fue muy complicado porque era un libro que no lo quiso Gandy, porque es una librería judía, me enteré después. Me dijeron que no podía poner un libro así en sus anaqueles de Gandy. Y entonces, tuve que venderlo por mi propia cuenta. Y vendiendo, vendiendo, me daba cuenta que las únicas que me escuchaban eran las mujeres. Entonces, decidí hacer algo pensado para ellas, adolescentes. Y pensé en hacer a Danca. Entonces, para matar toda esta serie de fracasos, que duró hasta el 2015... Pero... Vamos a cerrar, déjame cerrar. Toda esa serie de fracasos, que duró hasta el 2015, lo cerré matando al gato y poniéndole al nombre del pueblo de Danca, Matagatz. Que ya fue un cómic, y yo pensé, ya en un público femenino, que estaba ya como cambiando, en otro rollo. Si te fijas, todo eso en blanco y negro, Danca es a color. Pero usted había entendido, ¿no? Sí, pero eso fue de estar pateando feriecillas de cómic muy de... Ni siquiera la mole. Lo más purrío de lo más purrío. Y no es hasta el 2015, no, 2017, que saco Danca y que voy por primera vez a El Pesto, porque retoman La Conque, perdón. Y el año pasado he ido a El Pesto y empieza La Conque. Yo creo que fue a partir de ahí que se empezó a escribir esta parte de mi historia. Que no es que yo haya empezado tarde. Lo que pasa es que entro ya a la escena del cómic en México a partir de 2015, 2017. Cuando te conocí. Sí, exactamente. Porque yo antes vivía en mi pueblecito jalapeño, vendiendo un libro de un gato nazi que nadie comprendía y por el cual todo el mundo pues no daba ni un peso, ¿no? Ok. Y ahora se volvió de culto porque ahora no se consigue. Bueno, si no se consigue el Señor K. El original, el original. Sí, porque yo tuve tres intentos, ¿no? Que uno fue el Años de Gato y el Retorno del Señor K, pero ya no vamos a hablar de eso porque no salimos de ese jardín si no, no nos va a dar tiempo a hablar de lo demás. Sí, sí, vamos a hablar del Señor K, de lo que yo tengo del Señor K. Ajá. Nada más. Pero en ese año, la que perdiste, había otras historias distintas. Sí, era de origen, origen. O sea, ahí se daba un desarrollo más grande de la madre, del Señor K, y sobre todo para mí el Señor K, el primer libro iba muy acerca de la hija, que fíjate que es una historia que estoy, es un tema que estoy retomando con Nina sin darme cuenta, que es el tema del padre desobligado que no se ocupa de sus hijos, ¿no? Ok, pero sí, sí, vamos con eso. No, con eso ya te cerré el programa, ¿eh? Me tienes que invitar a una copa de vino. No, pero de aquí del Señor K tengo aquí en volumen 2, se supone, porque eso es como una leyenda, y ahora se ve como de piratas, se ve más tierno, ¿no? Sí. Se ve más como mainstream, ¿no? Pues si quieres saber... ¿Y eso qué quedó con los piratas? Eh, bueno, es otra historia muy... No, es que el... Eso es más veracusada. Y son muchas páginas, muchas horas. Pero lo dijiste de nuevo. Y no hay tiempo para hablar de todo eso. Lo dijiste así de nuevo, ¿no? Sí, lo intenté... Digamos que lo volví a intentar quitándole lo nazi. No, no, eso es muy nazi. Sí. Años... Ese es de gato, ¿no? Pero no es pro nazi. El problema es que mucha gente no lo supo entender. Sí. Yo hablaba de los totalitarismos que no han cambiado, que a pesar de que ya no llevan suástica, que a pesar de que ya no hablan alemán, ahora, por ejemplo, lo podemos ver en Netanyahu, de alguna manera el señor K fue visionario porque el señor K puso que él llegaba a ser presidente de Estados Unidos, puso que un nazi llegaba a ser presidente de Estados Unidos y eso lo estamos viendo de nueva cuenta por segunda vez con Donald Trump. Y esto lo dibujé en... te estoy hablando de 2003. Con Dan K, ¿no? Eso lo vamos a ver. Pues lo vuelvo a retomar porque son como ecos ya de lo que quedó del señor K, pero el señor K es una obra que, pues no sé, la verdad, fue un fracaso tras fracaso, pero hablaba de muchas cosas que me interesaban en esa época, ¿no? Pero, bueno, a mí me llama la atención. Voy a hablar un poco del señor K porque tampoco lo tendría que... Porque te encanta el señor K. No, me encantan muchos personajes. No tanto, no me enamoré de él así directamente, pero llama la atención un poquito. Sí. Y nada más volví a leer unas partes, no volví a leer todo. Me debía... Y si no pudiste con este, imagínate el otro que tenía 500 páginas. Este solo tiene 88. Si uso, creo que hay chance de hacer uno de mil páginas. Y... Pues si juntas todos los señores K, ahí tienes mil. En este es muy original el señor K. Si juntas todos los señores K, ahí tienes uno de mil páginas. Tienes tú mil. Exactamente. Sí. Eso es que todos los autores de cómics tienen que soñar en eso. Yo no. Ya lo hice. Pero nadie le importó. Ahora tal vez... Pero existe. Ahora sí existe. I did it. No es como si no existiera. Pero sí me llama la atención porque es un gatito. Bueno, en la época de 1925 en Danzig, que está como ahora la actual Polonia. Sí. Y que está como... Se parece que lo ven como un niño normal, pero sí es un niño antropomórfico. Sí, pero lo desarrolló más en el primer libro. O sea, hay una escena en el primer libro, no es spoiler porque nunca lo van a poder leer, que ella está dando a luz y llega el médico para llamar al padre, decirle que quiere llamarlo para que vea antes de que corte el cordón umbilical de que ha nacido gato. Y entonces por eso le hacen bullying al principio, porque todos los niños son normales, pero él tiene cara de gato. ¿Luego hay una historia de niños de la calle? ¿Qué podría ser tu restaurancia como había una vez en América? Podría ser, no, pero no, no era... A mí me gustaba el nombre de los pedorrines, ¿no? ¿De los qué? Pedorrines. ¿Qué es eso? Que es como le llamaban a los niños que eran antes de ser juventudes nazis, ¿no? Que eran como niños scouts, ¿no? Niños pro nazis. ¿Como Tintín? Sí, como Tintín, pero... Que de hecho se inspiró mucho de la extrema derecha, Tintín, del racismo. Y era un poco como el querer hacerlos insensibles porque tenían que ser muy duros y tenían que después matar a los judíos y todo eso. Entonces, es ese proceso de deshumanización que tienen justamente los totalitarismos que cada vez están más en boda, aunque parezca que no. Sí, se ve muy fuerte. Sí que también hay referencia, ¿no? Con el tamborín, ¿no? El tambor de jalata, sí. Que de hecho se ubica en la película, ¿no? Sí, exactamente. Ah, sí, aquí tienes una... Gunter Grass es una parte de inspiración muy fuerte para el señor Kahn. De hecho es la primera porque es el libro que más veces leí de mi juventud, no me gustaba mucho. El libro y la película también. Y tal vez este sueño también de... al inicio, ¿eh? El sueño de... que está en años de gato. El sueño también recuerda mucho a Hugo Pratt, ¿no? Del... ¿Cómo se dice? De los aviones, ¿no? Sí, eso lo puse después. Realmente, para mí el humedular del primer capítulo de años de gato es el hecho de que él quiere la libertad de los pájaros porque es su propia libertad. Que es algo que yo hice de niño. Cuando una vez me llevó mi mamá a un... a casa de una señora que tenía un montón de pájaros enjaulados, la gran anécdota de esa familia es que yo abrí las jaulas de todos los pájaros. Ok. Y eran pájaros caros. Entonces, no le prohibieron a mi madre volver a llevarme de niño. Por eso es un autorretrato, ¿no? Es muy autobiográfico. Sobre todo años de gato es... es donde más puse de mi propia niñez. Pero se ve un poquito de niño el señor Kahn como calladito. ¿Todo era un niño calladito? Sí, yo era muy introvertido porque yo dibujaba mucho. Yo tenía un mundo interior muy vasto pero fui un niño muy tranquilo, ¿no? A diferencia de... de los niños que a veces dibujo, ¿no? Aquí podría haber también el encuentro de Maos y de tu gato. Sí. Con este... justo el ratón judío, ¿no? Sí. Fíjate lo de... el tema de las Stalag podría aplicarse también, si vamos al autobiográfico, a una revista que se llamaba Pilote Charlie, que tenía un amigo mío que se llamaba Florian. Y tenía cómics eróticos donde venía trabajo de altuna. Y claro, en México eso se veía como algo demasiado. Te estoy hablando de los ochentas, ¿no? Era algo que en México en ese momento, te hablo antes del tratado de libre comercio, antes de internet, se veía como algo todavía muy, muy, muy liberal, ¿no? Estalag también hace la relación a película, ¿no? Sí, eso ya lo... ya fue como buscándolo para ir... o sea, esos detalles que tú estás viendo son detalles que hice yo como para darle esa similitud, que te digo, yo no crecí en Alemania, nada así. Yo no... yo no tengo esos recuerdos, pero trataba de aplicar las cosas más sencillas de mi vida a cosas que tenían que ver con la infancia de mi personaje. También ese episodio en Brest, ¿no es el Brest de Francia? Que es la ciudad de Brest, también es un puerto famoso de Francia, es la Brest Listos, ¿no? Creo que sí, porque es donde ya estaba ocupada y lo estaba usando como... No, pero aquí, aquí se ubican, hay como soviéticos, no sé si es Brest Listos, ¿no? Sí, es que... Que está en Polonia, ¿no? Yo recuerdo que, o sea, yo recuerdo que una vez vino... O en Bielorrusia, ¿no? Un niño que vino a decirme que estaba agarrando al señor Capas a su tarea de historia, le dije que estaba completamente equivocado, que no debía hacer eso, porque yo realmente eran cosas que me iba inventando, porque tenía... Yo ya no lo tengo, porque ya me hice adulto, pero hasta los treinta y pocos siempre tuve un mapamundi en mi casa. Entonces yo buscaba... ¿De qué años? Yo creo que la última vez que tuve un mapamundi habrá sido en 2002, 2003. Entonces, siempre pegaba en mi salón un mapamundi grande en todas mis casas donde viví, siempre compraba uno. Y entonces miraba dónde estaba, como un lugar donde hubiera podido haber un aeródromo para poder ir a bombardear a los rusos, porque estaban en guerra con los rusos. Y encontré ese lugar, que se llamaba Brest. Pero luego no estaba ubicado en Francia, estaba ubicado en Alemania, en Rusia, que era la frontera rusa. No, allá es famoso, hubo un armistiz entre Alemania y Rusia en la Primera Guerra Mundial. Creo que se habla de ese... Y la idea era que los rusos le robaban el avión al señor Kamey, que estaba inspirado en que unos muchachos una vez me robaron mi bicicleta. Y también no sé si tiene que ver con... Porque creo que sí, es un poco de tu referencia de Quentin Tarantino, ¿no? Esto es como un juego de cartas con los lógicos y... Yo, todo esto, por ejemplo... Por ejemplo, los Baster... Pero es posterior. Eso es lo que me gusta, que con el señor Kamey, delante de muchas cosas que ahora pasaron... Exacto. Y que ya no tiene ningún sentido, la verdad es... Porque ha sido mi obra maldita, ¿no? ¿Y tú eres fan de Inglourius Baster, por un poco? A mí me encanta Tarantino, sí. Entonces ya tenías la onda Tarantino, ¿no? Yo creo que sí, son... Mira, la verdad es que yo nunca creo en la originalidad. Yo creo en cómo cuentas las cosas, ¿no? Y luego hay un episodio, bueno, que está en contra de la muerte, como en la obra de... Las Helvéticas, ¿no? Sí. De Hugo Pratt. Sí, bueno, es que yo, la verdad, lo que hubiera soñado es hacer algo como Corto Maltés. Pero ya no podía hacerlo porque ya lo había hecho Hugo Pratt. Entonces, la única manera de acercarme a Milton Kahn y que Hugo Pratt era hacer algo desde el humor, ¿no? Por eso hice el señor K. Y yo siento que también con los aviones, creo que hay episodios de aviones también en Corto Maltés, ¿no? Sí, hay varios. Y el bajo enjojo, ¿no? Ese episodio de Corto Maltés me gustó mucho. Yo la verdad es que yo te voy a contar otra parte de mi niñez. De la cual te vas a hacer ticas, ¿no? De la cual te vas a reír mucho. Ajá. O sea, yo no conocí mucho a mi padre, la verdad. Entonces, mi madre me decía que mi padre había sido piloto aviador. No, no, quería ser aviador. Y mucha gente me decía, tu padre es aviador. Entonces, yo creía que era aviador de aviones. Yo de niño pensaba en ser aviador también, me gustaban los aviones. Luego me enteré que aquí en México les llaman aviadores a los que tienen como un puesto, el cual no van a trabajar nunca, pero cobran, ¿sabes? Ok. No sé si me explico. No mucho, pero... Bueno, es una palabra mexicana, ¿no? Porque dicen, o sea, si tú, por ejemplo, estás apuntado de que das clases de francés en el liceo Juanita Banana, pero tú nunca vas, pero tú vas por tu cheque, porque había mucha corrupción, entonces a ti te llamarían aviador. ¿Sí me explico? Y entonces se referían a eso. Pero yo creía en mi cabeza porque yo era, te estoy hablando que yo tenía como 6, 5 años. Yo de mi cabecera que tenía un avión mi padre, ¿no? Como yo siempre creí que Elvita Perón y Eva Brun era la misma persona. Exacto. Exactamente, es lo mismo. Yo pensaba que el padre era el aviador, sí. Aquí también hay otros personajes de extraterrestres, que luego va a salir en Lorna. No sé si tienen que ver. Aquí los ángeles... Yo no creo que tenga que ver, pero sí tiene que ver. Yo creo que bueno observador él es. Hay platillos voladores también, como la de Lorna. Pero son cosas que tengo muy recurrentes en mi cabeza. Es que tú piensas que son... es el mismo batiburrillo en el cual me estoy batiendo todo el tiempo. Porque yo veía muchos expedientes X en mi juventud, ¿no? En mi adolescencia. ¿Ah, sí? Salió en los 90, ¿no? ¿Conociste a los extraterrestres? Y tenía una fijación con los extraterrestres. Yo también. Pero no... O sea, sabía que hay mucha mitología, ¿no? Ajá. Y siempre meto extraterrestres en mis historias. Y el señor K era... Antes de que Indiana Jones se topara con los extraterrestres. Yo ya había... De los últimos Indiana Jones, ¿no? Sí, exacto. Antes de eso yo ya había hecho que el señor K tenía algo que ver muy fuerte con los extraterrestres. Digo porque en la misma época y es un poco más... Aquí es el referente a Indiana Jones, ¿no? Si Indiana Jones hubiese sido nazi, sería un gato y se llamara el bootcasinger. Ah, sí, eso fue en otra entrevista. Esa es otra relación con Indiana Jones. Y Tintín. Porque Tintín también es la inspiración de Indiana Jones. O sea, si a mí me das a elegir entre James Bond, yo prefiero Indiana Jones. Ajá. Pero es que en la obra de Lorna me explicaste que los extraterrestres eran los hídricos, los mamones. Ah, pero estamos llegando ya a la última obra. No, vamos, sí, pero seguimos. Bueno, yo la verdad lo que quería era un poco hablar de la purificación, ¿no? Hay un grupo de gente que cree en la purificación del arte, la purificación de la historieta, el buen acérdico. ¿Ah, sí? ¿Lopus Dei? Sí, el Opus Dei de todo. Y en el arte, ¿no? Y en cualquier lado. Yo no me considero artista, pero sí creo que me dedico a ser artístico, ¿no? Y lo que yo siempre he defendido. ¿Eres romántico? Sí, en la libertad, ¿no? Yo siempre he creído que hay que defender la libertad y el nivel de río, ¿no? Y ya llegamos a Danka. Danka, sí. Eso fue posterior, inmediatamente a... Bueno, en el medio hice el Principito. Sí, pero no lo tengo, así que no lo sé. Bueno, te he contado un poco cómo lo recibí. Sí. Pero ya vamos con Danka. Por fin. Que ya se llama, que está viviendo en el pueblo de Matagat. Matagat, sí. ¿Cómo matar al gato? Sí, el gato que había muerto era el señor Kahn. Sí. Que de hecho empezó con Franz Kafka. Creo que había personajes de Franz Kafka en el gato, ¿no? Sí. Pues te iba a decir que hay personajes con sombreros que parece salido del proceso de Kafka, ¿no? Esos tres señores. Pues no fue a propósito. Ahí fue más que nada hacer referencia a un cómic que salió en una revista de ese cómic que se llamaba Impacto, sí. Sí, sí. Pero sí, sí, sí. O sea, es este grupo oscuro que está preparando el sionismo. Parece el Men in Black, ¿no? Sí, exacto. Que mira que es todo lo que estamos viviendo ahora. O sea, el señor Kahn fue muy premonitorio. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, a ver, a ver, desde la historia de Danka, yo no entendí bien el inicio. ¿Muere su mamá o...? Sí, muere su mamá. Ok. Se quedara con su papá. Su papá. ¿Y ese es el señor Godito o es el papá? Sí, estaba inspirado en una persona que conocí. Y de hecho, por eso metí una frase que él puso una vez que platicamos, que él, como ingeniero, le había tocado ir a donde tiraban la basura. Y había visto a los buitres. Y tuvo mucho miedo. Y el abuelo está un poco inspirado en mi madre. Fíjate que la persona que más puede ser abuelos de mi madre es el abuelo. Ok. Que también crea, digamos, como a la... Ya ve, está muy... Sabe que hay como todos los... Sí, mi madre siempre ha sido muy de leer el periódico y está mucho más informada. Y que ve, como se dice, los complot y todo eso. Sí, exacto. Y... ¿Y también hace este tipo de cosas? No, 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 no. Eso ya lo sacé de Expedientes X. Eso de hacer diagramas. De Expedientes X, de X-Files. X-Files, ok. No, porque también eso sale de una película muy reciente de Michel Gondory. ¿Ah, sí? Que es el libro de las soluciones, donde se ve como el personaje, bueno, el autorretrato de Michel Gondory está haciendo este tipo de... Es muy típico, ¿no? De cosas, de... De los rojos, de... Exactamente, de preparar todo. Clavitos y cosas así. Exacto. Y, bueno, lo que me llamó la atención, por eso no me hizo claro, no habla de... ¿No le parece que le da tristeza a la persona principal a la muerte de su mamá? Sí. Le vale madre, ¿no? Eso es el caso. No, no. Eso viene al caso de la palabra. No, no, pero sí le... A la persona principal le vale madre, porque hasta se refiere a su mamá como una terza persona, porque dice, tú estás triste por la muerte de no sé qué, y le da el nombre de su mamá, al lugar de decir, te da... Mi madre murió. Sí, papá te da, no sé cómo te... Porque es muy claro, a lo largo de los cuatro volúmenes de Blanca, que la relación más profunda que ya tienes con su abuelo, como que sus padres un poco pasaron de ella y al final... Que tampoco se entienden de día que era su abuelo, pero así de... ¿Cómo se dice aquí? De relación... Bueno, que era su abuelo de verdad, ¿no? Por la sangre. Sí, es su abuelo. Sí, su abuelo es el padre de la madre de ella. Sí, yo no entendí bien. Pero ella, la relación más fuerte que tienes con el abuelo. Los otros dos no le importan tanto. Y también, bueno, se supone como relación con los Simpsons, ¿no? Porque está como parece la central nuclear, ¿no? De los Simpsons. No. El papagordito, no sé si tiene que ver. No, fíjate que yo... O sea, como me estaba inventando un pueblo, que es Matagatz, en Jalapa. Pero sí, pero hay muchas... Pero permea muchas cosas de Estados Unidos, porque, claro, metió a Ronald Don, ¿no? A Donald Trump. Que en ese momento, pues, yo sí lo veía como... Como parte de esa pesadilla que yo había querido retratar en el Sr. K. Con este tipo de gente así de racista y de supremacista como Trump, ¿no? Y, pero, ¿la persona principal no es tu autorretrato? Porque es mujer. No, no, no. De hecho, quería hacerla diferente a mí, lo más alejado de mí. De hecho, muchos amigos, colegas de cómica aquí en México, siempre tenían ese rollo porque estaban muy de moda los autobiográficos, ¿no? Acaba de hacer el just de papel. Sí, te fastidió eso, ¿no? No, y todo el mundo hacía cosas muy de hablar de sí mismo, y la veracía, y cómo sufro y todo. Y me decían, pero es que el Anka no se parece en nada a ti, ¿no? Y tú hablas mucho, eres muy... ¿no? Ta, 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 ta. Tiene cierto ego, esta se ve como muy insegura, muy tímida, muy... No, no habla mucho. O sea, todo lo que vemos del Anka en el primer libro, todo está relatado en su cabeza. Pero ella no lo está externando. Con su cuaderno, ¿no? Sí, sí, solo lo externan con su perro, ¿no? El cual muere muchas veces, ¿no? Ok, ok, sí. Y... Pero eso también no lo entendí bien. Soy medio tonto, pero no entendí bien la... El perro. No, que se mata, mata a su amiga, pero se ve con pequeños, como se llama, de fuegos... Como eso, como se veía. Quería darle como esa personalidad de que es muy tímida, pero le gusta fastidiar. Los catalanes... Pero parece que mató a su amiga y, bueno, como... No, no la mata. No la mata, no se asusta. Los catalanes son muy piromaniacos. ¿Ah, sí? Sí, vas con los catalanes, las fiestas de San Joan, siempre es de trondar muchos cohetes, ¿no? Y yo la quería hacer así, como un poco, como muy callada, pero que le gusta joder, ¿no? Entonces tira sus cohetes. De hecho, eso me parece mucho, en persona, no sé si la conoces, ¿Zazí? No. Zazí en el metro, que es una obra, que es una niña muy anarquista, o muy grosera también, con mucho carácter. Ah, de la... Estáncil, ¿no? De la calle, ¿no? Luego te enseño, pero es como un personaje así muy... Primero de literatura, y de Raymond Quenu, de alguien que hace mucho... Pero, por ejemplo, este lugar es muy jarapeño, el de Cabo Records. Ok, te lo sé. Esto es una tienda de discos que hay en Jalapa. Y los amorfos y grupos de esos que de repente hablo son muy de Jalapa. ¿Los grupos de rock? Sí, hay un grupo de rock que se llama en Nancatrés que se llama Los Amorfos, que es la banda de rock de mi ciudad de los años 90, ¿no? Y también aquí vienen los cerditos de la policía, un poco como están en el anime, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no lo hice por el anime, la verdad es que... ves, si te fijas, son un poco como soldados nazis, ¿no? Sí, regresaron. Y te digo que son cosas que siempre se regresan en lo que hago. Ah, y aquí tenemos a Nina. Podría ser, ¿eh? ¿Cómo se dice? Podría ser, podría ser. Son cosas que se van reacomodando. Ah, y también te encanta dibujar a la mujer maravilla, ¿no? Sí, pero eso ya fue por, no sé. Sale en el barrio, también sale a Nina, ¿no? Sí, sale a Nina. Yo creo que... A mí me gusta el personaje de la mujer maravilla. Aquí te inspiraste mucho de David B. Sí, ¿no? Ahora lo veo, sí. Es muy David B, ¿no? Los árboles, así, esta manera de hacer globos. Bueno, a mí es que la asociación siempre me gustó mucho. O sea, seguramente hay mucha... Mira, esto, por ejemplo, también es muy débil. También eso, ¿no? Esto, lo de Fantasma, que viene volando. Sí, pero te digo que estaba volviendo apenas, ¿no? Volviendo apenas a mi ciudad. Es muy, muy cruda, ¿no? Al final, sí. Ah, bueno, entonces lo voy a... No, no, está bien, ¿no? Junto lo voy a ir a... A la gente... Fíjate que es el cómic que más ha editado también. Porque el señor K, este ya va para la tercera edición. Sí, o sea, se va... Como... Se va a seguir dando más cosas, como esta exponencial, ¿no? Tengo obra. Eso, puedo decir, lo puede ser malo, bueno o regular, pero tengo obra. Va mijojando, ¿no? Eso, eso que fue... Eso fue... Bueno... Publicidad, ¿no? Porque el True Love sale del Danca 1, que yo había terminado el Danca 1, y si te fijas, es una obra cerrada. No tendría ni siquiera que tener un número 1. Eso podría ser solamente un cómic. Eso está bien, porque gusto... Y tal vez... Juntos como yo que compran, queremos obtener los números en orden. Así que... Y tal vez... Nos importa. Sí, y tal vez debí haberlo dejado así. Pero quería como darle una... Seguir con el personaje. Y creo que ha sido lo mejor continuar con Danca, que incluso se ve en Nina ahora. Entonces, empecé a crear, a como empezar a preparar lo que vendría a ser el número 2. Y ya metí a Fanny, que ya la empezaba a dibujar. Yo de aquí... La güeyita. Presento a Fanny, la rubia. ¿Y tú no estás enamorado de Fanny? No, no. Fíjate que siempre he salido con chicas como Fanny. Eso sí. Ahí ves. Sí, eso fíjate que ahora que... Yo nunca he salido con chicas como Danca. ¿Tiene que ver con Little Henny y Fanny? No, pero fíjate que podría... Cuadra, ¿eh? Sí funciona. Sí, sí. Otro de los extraterrestres. Otro de los gatos. Bueno, él se ve como muy de Tim Burton, ¿no? No es como el extraterrestre tipo de Roswell, ¿no? Sí, es la idea. Como vemos en los otros. Sí. Eso es como muy de Tim Burton. Pero hay extraterrestres y hay gatos. Y este gato es tú, ¿no? Podría ser yo, fíjate. Así vas a psicoanalizar. Soy yo con mis chicas, tal vez. Sí me parece, ¿te parece, no? Sí, sí. De hecho, yo soy muy así con mi relación con mi novia. Tuve en esa época, ¿no? ¿Como el gato tierno? Sí, el gato tierno con la chica loca. Y aquí se van a... Mira, ¿me pediste un Mickey Mouse aquí? Sí, sí, sí. Es verdad. Oye, te dibujé un Mickey Mouse, no sabía. Sí, sí, me repito un Mickey Mouse, sí. No recordaba eso. Y aquí justo se ve un poco... Eso está muy bien porque... A ver, con los amantes, ¿no? De esta chica. Sí, porque es un poco promiscua, ¿no? Que, no sé, parece a los hermanos Hanson, ¿no? Sí, no, son los Ramones, pero... Ah, bueno, así dime, porque yo soy inculto en eso. Estos son los Ramones. No tengo grandes cultivos. Estos son vicios. ¿Cómo? Sí, vicios, ok. Pero sí, sí. Que de hecho, sin vicios vuelvo a salir aquí. Claro, claro, claro. Y hace un desmadre, ¿no? Esta parte de la madre de alguien, ¿no? Ahí está, sin vicios. No, es que yo soy un entiendo cómo tienes tanto... ¿Cómo se dice? Tanto creación para inventar todo este mundo. Gracias. Estás haciendo una serie, una telenovela, ¿no? Es un diálogo que de aquí me encanta. Es un telenovela. Este episodio también está chistoso, ¿no? De que la desperta a las cuatro de la mañana para dejarle algo. Dice, ¿pero por qué haces esto? Y le dice él, porque te amo más que a las drogas. Y aquí se está empezando, bueno, cuando cantan... A cocinarlo del número dos y el tres. No, y hasta tú escribes, así, tú haces tus propias letras, ¿no? Sí, sí, sí. Eso que va a ser lo bueno de tu obra. Ahí es donde empieza a arrancar, sí. Según yo. Y esta va a estar a mujer, ¿no? Así muy masculina, ¿no? Sí, es lesbiana. Que ya empezaba a meter mujeres lesbianas antes de que se pusieran tan de moda en los cómics. Y no es guapa, así es, es un poco más. Pero me gustó mucho este, ¿eh? Y a partir de aquí fue como mi, 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 ¿cómo podría decir mi campo de laboratorio para poder hacer el dos y el tres de banca? Ok, ok, ok. Que era contitulable. Pero eso me lo obsequié hace así muy poco. Así, para mí, eso era como muy reciente, 2017, no está tan viejo. No, no está tan viejo. Pero fíjate que es el mismo año que hicieran cada uno. Ok, ok. O sea, hay que, los que lo quieren seguir bien la historia de Duncan necesitan este episodio de Through Love, que va a ser como un editito muy difícil de encontrar. O no, porque ya no se va a reeditar. Eso es como un editito, justo. Eso, eso, yo nada más lo voy a tener. Es el inciso, este iría entre el uno y el dos. El dos se vuelve a explicar un poco esto, pero ya con más tiempo. O sea, ya con Don K3, perdón, Don K2 no lo tengo, a ver si lo voy a tener un día. Ah, mira, te dibujo un gallo con un gorro de Mickey Mouse. Exactamente. Me molesta pedir Mickey Mouse. Exacto. Sí, sí, sí. Porque no, me lo rechazaron a nosotros. Es como un tabú de pedir Mickey Mouse. Sí. Ah, y aquí te vemos en Don K3, te vemos andar en Matagatz. Sí. Pero Jalapa parece una ciudad así, muy de... No, eso es Barcelona. Si te fijas, el título de metro es el metro y el Apolo es un lugar muy típico de Barcelona. Y aquí se ven las tres torres de la fábrica de Apolo, que es una prada de metro que hay en, este, ahí se me va, en Poblesec. ¿Y en Barcelona andabas con el Mario? No, nunca, no, eso es algo que nunca pudo haber pasado. Mario jamás iría a Barcelona. No. No, no. Es el sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú eres el hermano grande, ¿no? Sí, siempre con Mario, sí. ¿Eso te dibujaste como en el mismo año que lo editaste? Sí, tenía esa barba y tenía ese saco. ¿Era en 2019? Sí, tenía ese saco. Antes de pandemia, ¿no? Y tenía esa barba, o sea, ya no, pero... Sí, ya, ya, oye, tienes la barba, ¿no? Un poquito. Sí, este... ¿Y por qué te la... te tallaste la barba? Eh, no sé, tenía ganas, porque no me la podía recortar bien y dije, ah, me la corto la mitad. Ok, y, bueno, aquí editaste todos tus amigos y todos tus amigos... Y los tuyos también, sin saberlo también, ¿no? ¿Qué? Y tus amigos también. Bueno, conozco muy poco. Nada más conozco... No, pero el chico este que sale en la fiesta, dices que se parece a tu amigo. ¿Qué haría, sí? Ok, está cal. No, yo quiero hablar de tus amigos. Ah, bueno, sí, conozco como tres autores. Ah, bueno. Los colaboradores. Claro, yo hice... Que hablamos de los nazis, ¿no? Los colaboradores. No, no, no. Lo que pasa es que yo aquí, si te fijas en el número uno de Danca y en el dos que no tienes, ponía yo discos. Como que quería hacer una especie de Spotify de los discos de Danca. Sí, no, eso lo tienes que hacer porque yo me fijé en la obra de que hiciste de Kurt Corbin, que luego hablamos. Y luego acá, y también lo hice acá. El lector le interesaría escuchar el disco de que se estaba hablando. Y luego acá también lo hice. Y luego en el dos. Pero cuando ya hice Danca 3, lo que quise fue... Porque lo que pasa es que como te estaban de las mujeres, hubo un amigo que me dijo, sería un éxito si tu propuesta de Danca se lo hiciera una mujer. Y llegué a pensar en ponerme un pseudónimo de una mujer. Porque yo en una vez que di una función de teatro, en un programa de mano, me pusieron Raquel Ortega en vez de Pavel Ortega. Entonces yo pensaba firmar como Raquel Ortega. Pues sí, Ortega. Pero no lo hice porque dije, no, me van a demandar el carajo, van a creer que fue un truco publicitario. Pues lo es. Y lo firmé como Pavel Ortega. Bueno, sí lo es, exacto. Entonces, luego como para darle esa veracidad, invité a ocho mujeres a que me hicieran un dibujo al inicio de cada capítulo. En el primero está Irene Lemus, que nunca la volvió a ver y nunca le vi sus ejemplares. Y ojalá, si me estás escuchando, Irene Lemus, me contactes. Hizo este fabuloso dibujo, que es una maravilla. Este lo hizo Irene Lemus. El segundo creo que lo hizo... A ver, aquí tenemos a Atenea Castillo. Ella es la que hace el último capítulo. Ella hizo el último capítulo. Aquí están todas. Ah, vale, vale. Sí, de una vez estamos ahí un poco. Se me llama la atención. Sí, aquí están todas. Está Irene Lemus. Está Reven Bazán. Está Palmin... A ver, Irene Lemus, ¿quién es? Esta. ¿Quién es ella? Ella hace cómic y vive en Baja California. Ok. Reven Bazán, el anual pixelatl, y tiene ya su marca de todo, y Reven Bazán es una aminencia. ¿Pero hace historieta? Hace historieta también. Ok. Hace más ilustración ahora que historieta. No es el Bachán, ¿no? Es el Bazán. No, no, Reven Bazán, con Z. No conozco sus cosas. Eso, Palmira, sí conozco sus cosas. Palmira Campaña, luego entra Edu Molina al kit. ¿Y cómo la conociste Palmira? Cuéntanos. Palmira la conocí, ya no me acuerdo. ¿No? Ah, no seas mamón. Pero tal vez en algún evento, no me acuerdo. Ok. Pero ya te hizo así una cortina de rechida y tú olvidas a la gente. No, sí le di su serio plan. A Irene Lemus, ¿no? No pude perder contacto. Y luego Edu entró, que tenía todas, pero no todas me entregaron. Y faltaba una y yo ella tenía que mandar imprenta. Por eso está así. La mayoría son mujeres, ¿eh? ¿Eh? La mayoría son mujeres. Sí. Estás a favor de la igualdad de género. Eso no hay duda. No, el siguiente número fueron todos hombres. Ah, ok. Y una mujer. En el cuatro. En el cuatro. Ok. Entonces sigues con las portadas. Sí. Ok. Y hice al revés. Puse siete mujeres y un hombre aquí. Y en el otro fueron siete hombres y una mujer. Como la revista Anana, ¿no? No, eso es. ¿Sabes qué es? Y aquí está Vanessa Cortés, que también la admiro muchísimo. Está Alejandra Elena Gámez, que ya quien no conoce a Alejandra Elena Gámez. Y está John Marcelin, que también la adoro. Es buenísimo. También es de las autoras. Y aquí te hicieron algo tipo Back to the Future. Eso lo hizo a Atenea, porque a Atenea siempre le gusta como hacer homenaje a Terminator o a las telenovelas o cosas así. Eso es muy actual, ¿no? La referencia a los ochentanos. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo les di libertad, ¿no? O sea, tenían que salir. Yo les dije, hagan un cartel de un concierto de rock con estas chicas en la fecha que se les antoje, ¿no? Y en el lugar que se les antoje. Ah, a ver, ¿dónde es tu obra? Yo no vi dónde pongo. Tú no conoces a tu obra, ¿no? Estás descubriendo. Sí. Yo no sé dónde. Ah, foro ruido. Creo que las dibujas dormiendo, ¿no? No. Y mira, aquí pone foro ruido. Y luego puse Alejandra Elena Gámez. Es que lindo. Tres, cuatro y cinco. ¿De qué? ¿De mayo? ¿Y qué va a haber? ¿Qué hubo en esta fecha? Pues les diría que se lo inventaran. Ah, ok. Que pusieran cualquier cosa, sí. Bueno, la teletubbies. ¿Qué danzas? Ya envejecen, ¿no? Los personajes, porque ahora creo que el abuelo se ve más juco, ¿o no? Sí, exacto. Van envejeciendo. Era la idea. Ok. Que era como que cada... Yo me he tardado un año en hacer el cómic y era lo que pasaba realmente a ti. Eso me suena a este personaje. También existe en la vida real este personaje. Puede ser, sí. Sí, puede ser, sí. Está lindo este. A mí me gusta mucho porque es muy cerradito también, al igual que el primero. El segundo no tanto, pero el tercero y el primero sí. Pues no sé dónde encuentras en tu mente tanto personaje y tanto tenero, ¿verdad? Y aquí sale el Mario de otra vez. Sí, de otra vez, sí. Sí, sí. ¿Él se ha visto en caricatura? Sí, lo tiene, lo tiene. Toda mi obra se le ha regalado, ¿eh? Él también me la ha regalado, pero yo creo que la perdí. Él también te dibuja de caricatura, ¿o? Sí, claro, hombre. Ya estaba hecho. Hizo un títere. Hay un documental ahora que acaba de hacer Taira Kobayashi que sobre nosotros y metieron stop motion sobre nosotros, sobre Mario, sobre mí, sobre... Sí, hasta tener tu serie. Ya apenas está empezando tu carrera, ¿verdad? Ojalá. Te ves de, como se dice, mejor de manera exponencial, ¿no? Y aquí, probablemente tu obra maestra, aunque a mí yo creo que tiene más potencial Pastanaga, tal vez. Mira, eso me lo dice mi hater, pero te ves una cosa, aquí tienes tres fracasos. No hablamos de hater aquí. No, aquí tienes dos fracasos y un éxito, un éxito. No, Nina no es fracaso porque es lo que ha más vendido en tu vida, ¿no? Sí, bueno, después de la arca sí, pero creo que ahora es el momento de Nina. Mira, lo que pasa es que está el concurso Pizzelatl y yo hice tres intentos y los tres... ¿Eso es Pizzelatl, Nina? Sí. No, no lo es. No lo editaron. No, es que tú... Es un Pizzelatl fallido. No, te estoy... Exactamente. Pero lo mejor es lo fallido, a lo mejor. Tal vez, sí. Yo creo. Entonces lo intenté tres veces para ganar y las tres veces quedé finalista. La primera vez lo intenté con Pastanaga y quedé finalista y no gané. Yo te juro que ahí esa vez creyé que ganaba. Y luego lo intenté con Nina y tampoco quedó. Y hasta que no hice el Chivamora... Es que yo no soy el Pizzelatl, sino... Tú ganaras, ¿no? Y luego el Chivamora, que a mí me parece una muy buena obra. Y que, bueno, con este ya gané el concurso. Pero ahí está. Fueron los tres intentos. Ok. Y aquí tienes tu amigo, Luis Gantus. Sí, hizo el prólogo de Nina. Incluso sale con... ¿Cómo lo encontraste, este señor? Pues primero tuvimos un desencuentro. Él lo recuerda más terrible de lo que yo. Con el señor K, porque él anunció... Él dijo que... Pero lo dijo en broma. Lo que pasa es que mucha gente... Yo sé que no le entra en líneas, cada vez menos. Porque tiene menos lectura de comprensión. Y dijo que el señor K era un cómic pro nazi. Pero lo dijo en broma. Y era justo cuando estábamos en una campaña para... Eso llamó la atención también. Puede ser. Y... No sé si puedes contar esta vez que se sacaron neonazi, ¿no? Ah, bueno. Yo recuerdo que una vez me invitaron a una expo que se llama Expoma. Que hacen en el puerto. Yo soy de Jalapa, Veracruz. Pero esto se hizo en el puerto de Veracruz. Y este... Y llegaba un grupo de chavos muy morenos, de pie, vestidos de nazis, a comprar todo lo del señor K. En esa época todavía no existía Danca. Eso fue como... Puede ser en 2000... ¿Eso te dio miedo? En 11 o 2010, tal vez. Sí me dio miedo porque me di cuenta que el libro lo estaba entendiendo mal mucha gente. Por eso creo que es bueno que lo maté. Ok, bueno. Sí. Y justo, bueno, empezaste a... Como sea, Nina, en el COVID. Sí. ¿Es gracia al COVID que no es su Nina? Sí, porque mi plan editorial... Que... Hay una cosa que dijo Luis Fernando una vez en un cómic que me gustó mucho. Que es que todo lo que es... Posible no pasa. Y todo lo que es imposible es el pan de cada día en México. El bolillo. Sí. Que no es pan, se comió. Pues mira, ya que hablas de los bolillos... El pan es la tortilla. La tortilla sí es mexicana, pero el pan... Pero sé que mencionas el bolillo y voy a mencionar a tu héroe Dalí. Que también es un... Y Dalí decía que no... Es un músico que se llama bolillo, si te interesa. Ah, no sabía. Un día te voy a presentar mi grupo de rock. ¿Se llaman los bolillos? No, hay un... Pero en tu caso... Sí, lo que se llama bolillo, pero... En tu caso no serían bolillos, en tu caso serían pambazas. Bueno. Y me dijo... Dalí dijo... México es tan surrealista... Sí, 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 sí. Que nunca pienso volver. ¿Ah, no? No, porque era tan surrealista que dijo no, no. ¿No dijo eso Bretón? Lo dijo Dalí. No, él era Bretón. Y tal vez Bretón. Y se lo copió Dalí. Eso me suena más coherente. El papá del surrealismo es Bretón. Sí, lo dijo Bretón y se lo copió Dalí. Bretón. Mira, fíjate por dónde. Y entonces yo pensaba... Mi plan editorial de hace siete años era sacar Danca 1 en el 2017, Danca 2 en el 2018, Danca 3 en el 2019 y yo me aviento a hacer... Por eso fue mi gran fracaso el Danca 4, porque arranca en el 2020 justo cuando cae la pandemia y no puedo venderlo. ¿La gala pandemia? La pandemia. ¿No dice la gala pandemia? No, no, me agarro la pandemia. Entendido. Entonces, yo ahí me quedo... Por eso es que tengo tantos ejemplares del 4 que no pude vender. Tengo cajas y cajas. Entonces... A ver, del Danca 4, ¿no? Sí. Yo no lo he visto todavía. Te lo voy a regalar. Y bueno, entonces... ¿Qué pasa? Que estamos encerrados todos. Tú recordas la pandemia, no está hace mucho tiempo. Y decido... De hecho, se trata, ¿no? Al principio... Porque yo no sabía de qué trataba Nina. Yo entiendo... Mira... Es algo de que se casi termina en la red. Sí. Diario o se que está hecho. Pero, Clemente, yo la verdad es que no tengo... O sea, medio tengo un plan para todo, pero realmente no tengo planes de nada. Yo tuve una exnovia que me decía, Pavel, Pavel, tú no piensas, tú osas. Tú no piensas. Y la verdad es que sí, nunca pienso. Yo simplemente me aviento a la piscina. La fleur o suzy. Yo me aviento a la piscina. Yo veo a ver qué pasa. Y ahí veo si sobrevivo o no. Romántico también, ¿no? Entonces me lancé a hacer Nina sin saber qué iba a hacer. Y al principio para mí era como... Por eso se llamaba al principio YouTube. Tuvo tres fases. Estaba la de YouTube Infancia. Al principio se llamaba YouTube Infancia. ¿Tiene canal realmente? ¿Por qué? ¿Se llama así? No, porque mi plan era que tuviera su canal de YouTube. Y lo va a tener, ¿no? Con la animación. Sí, ahora sí. Pero fíjate que no fueran por otros lados. Porque en tu canal nada más subí un video. Sí. Y nada que ver. Y YouTube... YouTube. Yo me imaginé, por eso estaba escrito con partes de ortografía, aunque suelo tener partes de ortografía, que ella tenía en su canal YouTube, por eso tiene ese rendimiento con la cuarta pared al principio, que es tan frecuente, porque es como su canal de YouTube, de esos dos hermanos que son Nina y Dondó. Que yo sé por qué se llama Dondó, a ver. Dérame se llama Dondó, porque su mamá luego lo dice. A ver, está ya muy bien. Sí, lo dice ahí. Redondo, porque se ve redondito el niño. Exactamente. Pero eso, mucha gente le pasó de noche, no se enteró. Y, no, a ver, es que también Nina se parecen a muchos otros personajes de Comí, pero no está mal. Es una hermana, bueno, una hermana prima de Mafalda, ¿no? Sí, podría ser, porque es latinoamericana, ¿no? Luego, luego, ahí, que tú no conocías a Rale, ¿no? De aquí, a Ralea. No, qué suerte, porque la verdad es que sí, tal vez me hubieran quedado cosas de ahí, pero... Y Dondó podría ser uno de los angelitos que acompañaba a Ralea. Sí, a Ralea, sí, no, pero no, qué bueno que nunca me voy por ahí, porque no la había leído. Pero yo la empecé a leer este año, este año, de hecho. Y, bueno, y también tienes como muy referencia a Pinus, ¿no? Y a... Que también es la referencia de Papá. Y a Papá de mi joven, porque de hecho Pinus es anterior a Mafalda. Cuando contratan a Quino, le dicen que quieren que copie el estilo de Quino para hacer a Mafalda. Que copie. Sí, eso es lo que le piden a Quino, y eso lo dijo en muchas entrevistas. O sea, realmente no hay nada nuevo, hay muchas cosas que yo he visto de similitudes de Periquita, como la conocen en México, Nancy en Estados Unidos, y Mafalda, ¿no? Y yo le voy a dar otro primo lejano, es Bloodsy, también. No la conozco. Bloodsy de Louisan, te lo enseñé, me dice que me gustaba. Ah, mentiroso. Ya, ya, es que lo pronunces bien, yo lo pronuncio mal siempre. Bueno, es como en inglés, ¿no? Sí. Y Bloodsy de Louisan era una tira que se editaba, no sé, diario en la red, y luego se editó, como hiciste más o menos. Sí, sí, sí. Y te va muy bien, ¿no? Eso porque diario estás dibujando tu caricatura, lo que podemos decir. Bueno, ahora ya mis haters dicen que no lo hago diario, pero porque creen que esto es así. ¿Por qué escuchas a haters? No, no, ya lo sé, pero yo la verdad es que... Eso es otra destrucción. No, pero me da risa porque se quejan de que quieren que salga algo diario. Eso quiere decir que en realidad les gusta, en realidad son mis fans. No, yo me fijé de niña y de Pastanaga en la red, ¿no? Y yo dije, yo quiero, cuando lo voy a editar, yo quiero comprarlo. Sí, gracias. No sé, sí, eso tenía mucha, no sé, de qué hitos hablas, pero eso me llamó la atención, es lo que sirve la red social y por eso. Sí. Por eso ya me fijé que hacías eso y me encantaba, justo. Sí, creo que ha crecido mucho en INAH, sobre todo en los últimos cuatro años, porque llevo cuatro años con este proyecto. Eso va a ser un mil páginas, ¿no? De hecho, ya podría hacerlo, lo que pasa es que hay muchas tiras que son descartadas para los libros, porque por el presupuesto, por el dinero principalmente, pero también porque también pueden ser repetitivas, esas son las que menos pueden aguantar el paso del tiempo, ¿no? Y es muy moderna, te pegas mucho a la actualidad, y te va muy bien con eso. Creo que eso por eso a los niños les gusta, sí. Y también tu gran poder, como dices, de las héroes ortográficas, eso es re bien, ¿no? De YouTube en Francia, en Francia, no sé, eso debe ser, no está escrito así como debería ser, me imagino. No, no. ¿Existe ese personaje de Madhunter? Madhunter, sí, de hecho uno la mole, ya no me quedaron casi ni unas para regalarle, porque le quería regalar una, y le gustó muchísimo su tira. Que aparece en Danca, ¿no? Sí, 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 hay muchos personajes de lo que sale ahora en las redes, ¿no? ¿A qué hace tu referencia a Mafalda, no? Siempre, siempre. Yo creo que, porque fue lo primero que todos leímos, yo creo que cuando tú entrevistas a un autor latinoamericano, te va a decir siempre que lo primero que leí fue Mafalda, siempre. Ok. Y aquí es la... y todos los personajes tienen mucho carácter, ¿no? Bueno, el mismo, la misma mamá, ¿no? Que no se depila las piernas. Sí. ¿Cómo se llama? Inés, que es la intelectual, la psicóloga. Y la de padre que se llama Alejandro. ¿Hay referencias, Inés? No, no lo quieres decir. No puedo decirlo. Yo no hay contrariedad. No puedo decirlo. Pero tiene mucho carácter. No tiene ojos, ¿no? No, no tiene ojos. De hecho, cuando dibujo ojos, como que la gente se molesta. Se ve mamona, ¿no? Sí. Y al inicio no se ve, nunca se ve, como un poco el malo en el inspector Gadget, ¿no? Sobre todo en este volumen que tienes en tus manos, puedes ver el proceso que fue crearlo. Porque al principio yo no quería mostrar la cara de Inés y no quería mostrar la cara de Alejandro. Yo creía que fuera como Peanuts, exacto. ¿Alejandro es el papá? Sí. Ok. Si te fijas, siempre trato de editar en las primeras páginas que se le veía la cara. El papá tiene muchísimo carácter. Pero cuando mostré el papá, a la gente le encantó. ¿Ves? Nunca quiero mostrar la cara. Nunca. Y al final acabo haciéndolo, ¿no? Te burlas de las publicidades, de los... De la comida chatara. De la publicidad, de la comida chatara, bueno, mexicana, que podemos decir. Sí, sí. Y luego así se ve como un señor un poco. Eso le gustó mucho a la gente. Que saliera Ganduz también le gustó mucho. Está bien. Sí, sí, el personaje de Ganduz. Como que lo... Porque además luego dije que era su vecina. Entonces ya la volví chilanga, ¿no? Entonces a la gente le gusta que sea chilanga. A la gente aquí del DF. Que es de donde más seguidores tengo, ¿no? Apenas estamos viendo los labios de Inés, ¿no? Sí. Ah, y este... ¿Cómo se llama? Miquelito. Pancho Pandera. Miquelito. Sí. Es el que me aparece. El al lado te aparece de tres formas distintas. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, gana como el que está más... Más ponchado. Vaquero. Ah, y el oso. Sí. ¿Sabes que existe realmente el oso también? Ah, sí. En... ¿Cómo se llama este pueblo en Chiapas? Ah, sí. Existe... Hay un pueblo así como que está muy... ¿Cómo se dice así? Como un aislado de lo demás. Y no tienen oxo, sino oso con doble s. Ah, mira. Ah, sí, ya lo inventaste tú antes a lo mejor. No, no sabía. Pero es así. Hirakalo, obviamente. Claro. Aquí está muy bien dibujada. Yo quiero que llegues a la parte donde sale el papá porque... No, sí, sí, sí. Yo también la... Ah, y eso siempre... ¿Cómo se llama el Furby? Sí, que lo perdí porque debería el Reptip recuperarlo. Me gustó mucho. Te burlas mucho. Aquí sale Guillermo del Toro. Sí, a ese le gustó mucho a una investigadora del cómic. Sí. ¿A quién? A una investigadora, Laura Mayer, y le gustó mucho la ropa de Guillermo del Toro. Como las leyendas mexicanas. Ah, aquí esta es como tu película favorita. Sí, esto lo puse en la exposición hasta que tiene ahora mismo en el... No sé si en el Politécnico. Está Wars con G. Eso lo haces muy bien, ¿no? Sí. Por eso Carl Cobain es como suena, ¿no? Hago mucho tipo de humor, ¿no? Está La amiga de Nina. ¿La amiga morena? La amiga morenita de Nina. Hasta Negrita, ¿no? Es Negrita, sí. Y por hablar un poco de temática de racismo. Sí, también. Ahí sale la mujer que va a... Con las sirenitas que va a salir en anime, ¿no? Sí. Eso está muy actual, ¿no? Sí. Una constante con Nirvana, y aquí empezaba lo de Nirvana. Exactamente. Está onda rock, ¿no? Sí. ¿Qué tienes a ver? Y, bueno, lo que dices tú, que nunca se le ven los ojos a Inés. No creo que no se ve. No, nunca se ve. Bueno, sí se ven, pero... ¿Ves? Aquí el papá. Le estoy un poco queriendo tapar acá. No se ve todavía, pero tiene mucho carácter. Pero ya cuando lo meto, esto es lo que faltaba, y aquí es donde ya se acaba de cocinar la tira, porque ya la gente ve de qué trata, Nina. Y Nina es lo mismo que pasa con el señor K, que es el viaje del padre con la hija, ¿no? De reencontrarse, ¿no? Y aquí también este episodio también está... Yo lo había visto en la red cuando el papá se pelea con este pequeño mono que existe. ¿Qué monito? ¿Cómo se llama este mono? Qué monito. Qué monito, ok. Que es muy fuerte. Sí. Y le gana qué monito el papá. Y luego te burlas un poco del capitalismo. Sale Mickey Mouse, que te gusta tanto. Sale Mickey Mouse. Sale varias veces Mickey Mouse. Qué monito, eh. No lo conozco. ¿Dónde salió eso? Explícame un poco. Pues está muy de moda qué monito salió. ¿Sí? Y hay un documental a la hora de qué monito me gusta mucho. Pero es una gorila, ¿no? ¿Pero es un muñeco? Es un enano que va vestido dentro de un... Ah, existe de verdad. Sí, en la lucha libre mexicana. Ok, ok, ok. ¿Y sigue luchando? No, y es una historia muy triste porque él ya no puede moverse, ya va en silla a ruedas. Pero si le pasa la máscara a otro, como es propiedad de la asociación de lucha libre, él pierde el personaje y ya no puede vender merchandising. Y como no tiene jubilación, él vive de vender las chucherías de qué monito. Entonces, es muy triste todo. Es la historia bien rara. Sí, pero a los niños les gusta... Bueno, cuando él podía caminar y saltar y todo, les gustaba mucho el... Hay una referencia de cómic. De Bubba. No, yo tengo mucho cariño por el trabajo de Quintero y de toda la gente del gallo, ¿no? Y aquí sale Bubba, obviamente. Porque además hay gente que, aparte de emparentarla con Mafalda, a veces la emparenta con Bubba. Ok, ok. No conozco, pero... Es que es muy noventero lo de Bubba. Y a otra referencia de Mafalda. Siempre hay referencias a Mafalda. Porque yo sé de dónde vengo. ¿El papá dónde sale? Ahí está el papá. El papá se llama Alejandro. Me parece muy conocido, pues. Pues fíjate que yo me inspiré mucho en mi padre. ¿Se parece? Sí. No es tan peligro rojo, pero sí tenemos ascendencia como gente peligro roja en mi familia. Pero mi madre no se parece para nada. La madre de Nina, para nada. Pero el padre sí está muy... Porque yo sabía que quería hablar del tema del padre. Y luego me di cuenta que es muy mexicano esto. Porque no sé si leíste Pedro Páramo y el Llano Llamas, que es... Para mí es el Quijote mexicano. Y es siempre la búsqueda del padre. Y eso es algo que tenemos muy inherente los latinoamericanos, creo. ¿Y eso qué es eso? Parece un monstruo de Thorgal. Ah, este es una portada... ¿Tu corazón es Thorgal, no? No, este es una portada de Nirvana. Ah, ok. De un concierto de Nirvana. Y agarra el personaje de ahí. Porque ahí está la referencia de Nirvana siempre. Bueno, y siempre las publicidades... Yo le dije a Luis D'Antuz, que para la entrevista que me hizo, que Mafalda tiene ese rollo con los Beatles, porque siempre habla de los Beatles y tiene esa onda muy pacifista y muy como pensaban los niños en los 60. Y Nirvana representa más a Nina, ¿no? Que es como el emotivo. Aquí libras de nuevo a la mujer maravilla. Maravilla, sí. Que se ve guapa como está actualmente, ¿no? Sí, es que ya acaba de salir la película. Fíjate que estas tiras las hicieron en 2021, puede ser. Y acaba de salir Wonder Woman, 1982. Wonder Woman, con G. Y aquí está muy tristoso, ¿dónde guardas su espalda, no? Porque eso sale en la película. Sí. Que está vestida en un traje de noche. Ah, ok. Y de repente no sabes dónde se escondió la espada, y de repente sale y pelea, ¿no? Con una espada que tenía escondida quién sabe dónde. Eso también es el personaje que sale en Los Simpsons, ¿no? Sí. Que tiene su tienda de cómics. Que ya no lo volví a sacar, me arrepiento, ¿eh? Motitos, motitas. Eso es un chicle que había en los ochentas y noventas. ¿Motitas? Sí, tal cual. Y la publicidad es exactamente así. ¿De un tigre? ¿De un pacheco? Sí, pero no va pacheco, ¿eh? O sea, es para los niños. Es una publicidad que salía en la editorial en Novar. De hecho, a la red, eso era una publicidad. ¿Eso le copias de algo, no? Cuando le pasé la madre a este luchador. No, no, eso es la publicidad directamente de la editorial en Novar, sí. El gato también tiene mucho carácter. Bueno, sabemos que te encantan los gatos. Sí, Schopenhauer. Bueno, es un gato... Y tiene nombre alemán, además. Pero Schopenhauer, porque en las tiras puse que el espíritu de Schopenhauer está dentro del gato. ¿Y qué es la historia de Schopenhauer? Es que es un gato que yo tuve. Yo tuve un gato así también. ¿Y también con eso para que no se... No, eso no. Me encontré un gato con así y lo saqué de ahí. ¿Un gato así? No, un gato así. No, así. Ese ya lo había dibujado antes. Y cuando le quité el cucurucho, ya la gente no le gustaba. Entonces lo volvió, ya no sé lo dejé para siempre. ¿Este? Sí. Ah, sí, lo tenía así, tal cual. Entonces, ¿y era así como de mal carácter? ¿Así? No me dejaba dormir en mi cama. Era igual que este, sí. ¿Y también, como se dice, gritaba como una vaca? Puede ser, sí. Ah, sí, una referencia precisa, ¿no? A la historia interminable. Ok. De Michelle, el de... No tengo la referencia. ¿No viste la película? Sí, veo de qué se trata, ok. Pero no la tengo. Son tus referencias. Sí, porque yo soy más viejo que tú. Exacto. ¿Tú también dibujas así chicas? A la Robert Clown. Sexy, a la Robert Clown. Exacto. Es que me gusta mucho Robert Clown. Oh, ¿y esa Nina como de Wonder Woman? Sí, porque le gusta mucho. ¿No se ve mal tampoco? Sí. Ah, y también hay viaje en el tiempo. Claro. Eso está muy bien hecho. Sí, sí, sí. Y se ve muy buena. Bueno, se ve muy... Muy divertido. Se ve muy de Nina así de grande, el otro personaje. Sí. Pero tiene un carácter un poco distinto, ¿no? Se ve más... Más tonta, ¿no? Menos aguda, quizá. Me lo han dicho. No, la alta, la alta no la veo tonta. Se ve más intelectual, además. Sí. Pero a lo mejor, bueno, si tú lo dices... No sé, me lo han dicho, ¿eh? No sé. No, se ve más así como... Yo creo que sí sería así. Se ve más intelectual, así flaca y con los lentes. Se ve más intelectual. Que la Nina así de chiquita. El padre otra vez, ¿no? Porque también la Nina, como lo hiciste casi con sin dientes, se ve un poco medio estúpida también. Sí. A mí me dijo una vez una ilustradora mexicana que el éxito de Nina era que era fea. No entendí, ¿eh? Que no es bonita, pues que es un poquito fea. ¿Y ese personaje esto lo sacaste de...? De Don Gato, Don Gato. De Don Gato, ¿no? Sí, Don Gato. ¿Y aquí vuelve Danca? Es la cuidadora de Nina, ¿no? Sí, porque me preguntaban por ella y quería como que vieran que estaba por ahí también, ¿no? Y conecté los dos universos también. ¿Eso te encanta también a... ¿Cómo se llama este monstruo? Godzilla. ¿Godzilla? ¿Es la fan de Godzilla? No, pero creo que Don no le gustaría. ¿Sabes cómo tiene...? ¿Te gusta la cultura bonita? Sí. El papá vende libros en la calle. Sí, muy pendejo. Además. Sí, sí, sí. ¿Y ese abuelo de dónde sale? Eso lo sacaste. Esto pasó, ¿eh? Yo veía libros en la calle. Bueno, le cuidé el puesto a una amiga mía. Y pasó... Ese señor que pasó así y que se robó los libros o que se los quiso robar porque si lo alcancé pasó todo esto, ¿sí? Y me dijo la misma que... Ah, no lo conozco. Que era más... No, no era famoso. Era un viejo cualquiera. Era un viejo de Calapa. Y que dijo, ay, yo... Ya en el fondo de cultura están más baratos. Y dije, pues vayas a el fondo de cultura. Y de repente pasó y se robó el libro, ¿no? Y... Y... Pues aquí, como el E-Man. Estás muy fan de E-Man también, ¿no? Sí, pues... Y no vas a hacer una tirada. ¿No quieres hacer eso de... Eh... No, yo lo hice por... De E-Man, porque en sí los... Ya los hice todos de stickers. Mira, ahora me gustaría hacer un cómic de E-Man como los que venían dentro de los web. Pero ya lo veo más como un producto, ¿no? Como una obra de que realmente lo que quiero hacer y tal, ¿no? Pero te gustaría la idea también, ¿no? Sí, claro, por eso. Y además es algo que me gusta porque sí me remite mucho a mi infancia y hay mucha gente que sí se acuerda de E-Man. Tú... Tú podías hacer una... cómic de E-Man, pero así como dices... Hiciste de Kurt Coburn, ¿no? Como el no... Sí. Pero no... No importa, ¿no? Claro. Y también podías hacer el de... ¿Qué? ¿Quién? El del Flesh Gorion, ¿de bien? No, eso no, eso no. ¿Flesh Gorion no te merece? No, es difícil. Yo ahora que intenté hacerlos... Intenté hacer algunas billetas de Flesh Gorion me di cuenta lo difícil que es hacer Flesh Gorion. Ah, no, no, es difícil. Sí, se reviene. Gracias. ¿Ese es el novio de la...? Nina del futuro. Nina del futuro. ¿Y el novio? ¿Cómo es el novio de Nina? Pues yo hice que ella iba a estudiar cine y que está estudiando cine. Y de hecho tenía ganas de desarrollarlo más. Tal vez lo hago, tal vez lo hago, tal vez tú. Pues sí, tú puedes hacer cosas de Murtiver, puedes hacer como un spin-off, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ahí está como... Tu pluma o tu lápiz nunca para, ¿no? Sí, lo veo muy bonito. Tienes ojos en la... Ojo en la... Perdón, ojo en las manos, ¿no? Sí, sí. Ah, y eso es más misterioso con este Diablo. Sí, el Día de Muertos. Que es muy... Este sí es muy David B. ¿De qué? ¿David B.? Esto es muy David B. también. Puede ser. ¿Y la cambian en Cacahuate? Sí, porque es un cuento tradicional. Ok. Ahí porque estaba muy enojado con lo que ha hecho Kevin Smith con Kima, que nunca se lo perdonaré. Y bueno, Mel, Mel, ahí sale Mel. Gantus. ¿Lo hiciste más juco, eh? Puede ser. Yo la verdad es que lo dibujo de diferentes formas, ¿no? Ahí a Gantus. ¿Y ese es el perro chafa del papá o qué? No, un perro de la calle. De la calle, sí. Ok. ¿Y lo van a recuperar o...? Pues no, porque si tiene dueña. ¿Ah, pero no tiene ya? Todo el mundo está en todo el tiempo hablando que parece que no tiene dueña, al final aparece el dueño. Ah, eso sí, es poético. Ah, eso ya lo entendí de Gremlins. Gremlins, sí. El Mogwai. Ah, y luego la mamá se encarga de eso y eso. Sí. Si retomas episodios enteros, ¿no? De la cultura ochentera. Aquí ya se estaba acabando la pandemia. Aquí estamos con... Ah, y estamos... Matrix. Y por eso su sana distancia ya estaba más cansada, ¿no? Que al inicio, ¿no? Sí, y de hecho... Que era una trampa de... Tu le inventaste como trampa de... ¿Cómo se llama? Carlos Slim. Carlos Slim. Pero, ¿sabes qué? Yo al principio creí que la cómic iba a tratar de esto, de la pandemia. Y luego me di cuenta que era algo más grande todavía. No, y hiciste bien porque ya la pandemia fue un chiste, ¿no? Un chiste. No existió. No existió nunca por eso. No, yo soy nostajico de la ira del cómic porque me gustó quedarme en mi casa y regresar a mi adolescencia. Matrix, bueno, ya es como los noventa. Eso es más de mi generación, ¿sabes? Aunque no me gusta Matrix. Ahí hablo de Dios, que se me pasó raro porque lo dice, pero bueno... Budá, bueno, escucho todas las religiones, finalmente. Y los... ¿Cómo en francés se llama el visunurs? Ajá, sí, sí, sí. ¿Y en español? Los ositos cariñositos. ¿Y con el...? Eso no existe este... No, pero debería, ¿no? Sí, se ve que son horribles, en Dios. Tú le sacas horribles cosas horribles de justas a criaturas tiernas que no es para nada tierno. Eso me suena, eso ya existe. Es Bob Ross, hay muchos memes de Bob Ross, sí. Ah, Inés del futuro, ya se ve. Ah, se ve los ojos, Inés del futuro. Inés, la más viejita. ¿Y la amiga? Algo de Rourke. Y luego viajan al pasado. Yo no tengo referencia de Rourke, así que no te puedo... No, eso es un grupo que existe. Ah, eso me encanta porque eso es como la mamá como va a conocer al papá, aunque estaba con... Slash, gordo. Y finalmente el papá así tenía como... Más pelo. Se veía guapo, ¿no? Sí. Así se entiende porque se llevó la mamá. Sí, sí, sí. Y el otro se veía asqueroso. El otro era Diego Rivera, ¿no? Sí, sí, sí. Y prefiero al Rourke lo guapo, ¿no? Sí. Ah, y luego la nina lista horrible. Sí, eso sí. No me lo ha perdonado nadie. Esto todavía es tema en mi página. Esos. La hermana que mató a su hermana, ¿no? La perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto lo saqué también de otra película que trata de viajes en el tiempo donde por haber cambiado algo hace que nazca otro bebé, ¿no? Ah, eso es la referencia a Stranger Things, sí. No, no, no. No tengo la referencia. Tienes que ver tu Stranger Things. Sí, me encanta. Eso sí, lo voy a ver. Hasta la calle del cinema hicieron artículos de ellos. Vale la pena. Así te hiciste más flujo también? Sí, también. ¿Como un capitán ad hoc? Sí, siempre me... Todo el mundo me se queda para escoger ad hoc. Y buen día. Bueno, ¿en este dibujo ahora no te parece ni un capitán ad hoc? No. Súper. Pandemiales. ¿Así se dice? Pandemiales. Pandemiales. Pandemiales are people true. Porque nació la pandemia. Es que si no hubiera... A ver, tú piensa. Esto es un accidente. Es gracias a la pandemia. Siempre fue un accidente. Todo es un accidente. Algo fue bueno la pandemia. Si no hubiera nacido pandemia, no hubiera nacido Nina. Eso sí te lo mismo. A mí me gustó la pandemia. Creo que regresa la pandemia. ¿Cómo regresa Torlán? Va a regresar la pandemia. Seguro. Es muy probable. Pero no me gusta Torlán. Eso no. Luego tú tienes un antepasado famoso. Bueno, de la historia de México. Sí, sí, sí. ¿Eso es cierto esta historia? Sí. Y bueno, era como una leyenda, ¿no? Sí, era un pistolero. Y le decían a Chihuahua Mora. ¿Y así se llamaba? ¿Eso es cierto? No, no. Su nombre, su nombre es verdadero. Era Gerard. No, Lorenzo. Lorenzo Trujillo. Ok. Y él... ¿Pero cuál es la parte cierta, digamos? La parte cierta es por qué le apodaron el... Que ahí lo pongo. Por qué le apodaron la Chihuahua Mora. Que no lo voy a decir porque eso trata el cómic. Porque se llama Chihuahua. Pero de que tenía pacto con el diablo, que tenía poderes y todo eso. Eso lo han hecho muy grande. Tú lo buscas en Google y encuentras que hasta... Hay gente que dice que era un Nahuale. Y eso es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, sí, se les escapó muchas veces. Bueno, eso es la única historia muy mexicana, ¿no? Aunque le agregas algo como el Vaquero, que es más como cosas gringas, ¿no? Porque yo no conozco referencias. O sea, yo... Él se movía mucho en la zona de este... ¿Eso es en el norte del Valle? No, no, no. En Veracruz. Por eso no se parece para nada. O sea, yo dije, voy a apostar por hacer algo muy de cowboys, porque siempre quise hacer algo muy de cowboys. Pero realmente... Porque tiene que ver también con la historia de Médicos, ¿no? Sí, pero esto realmente, este... Tú sabes que me... Sí, pasó en mis anclas, ¿no? Y él, y... Pero como yo no viví, porque estoy desconectado totalmente a la tierra, porque soy un citarino de mierda, este, nunca fui allí donde fue él, ni nada. Entonces, estas cosas que me contaron los tíos, las tías, y... Pero tú te lo imaginas, ¿no? Yo me lo imaginé como una película de Clint Eastwood, claro. Clint Eastwood, entonces, eso es tu referencia. Eso parece como este señor, como de un colonialista, ¿no? Sí, bueno, no, es que... No sé por qué... Eso parece que copiaste una portada de algo, ¿no? No, no, no. Él, él existió, es el señor Landa. El plan de juego. Porque luego, cuando empecé a investigar sobre lo que realmente pasó, no la fantasía... Es Sleven Clifford. Sí, un poco, tal vez. Sí, fíjate que sí. Cuando empecé a investigar lo que realmente pasó, es justamente el problema de la repartición de tierra, y el señor Landa se quiso acaparar todo. Y empezó a conseguir guardias blancas, que eran este tipo de gente que eran matones. Lee Van Cliff. Sí, exacto. Thoragash. Y esto es muy... No sé por qué usaban Zarakov. ¿A qué? Los soldados de la post-revolución traían Zarakov como... Como los colonialistas. Ajá, exacto. No sé por qué, pero sí pasó. Pero es interesante, entonces. Sí, sí. Cerrarás todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí son como personajes más bien de Macario, ¿no? Sí, pero esto sí es México profundo. Sí, sí, sí. No, pero va bien. Va re bien, ¿no? De hecho, es una historia muy chiquita, pero con mucho potencial, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo iba a matar. O sea, yo aquí se maría. Aquí tendría que haber muerto. Pero me gustó tanto que lo dejé vivir y por eso hice el epílogo con él. Pero lo mataste, creo, al final. Sí, pero lo iba a matar. Aquí era donde iba a matar. Ahí iba a morir. No, pero aquí castigas a este pendejo del capitalista. Bueno, el odioso, el que se apodera de él. Que todavía hay tipos de esta... Sí. Y él... Y le chingas a su madre. Gusto, como eso parece muy de... Está chullé. No, eso es de Tarantino, ¿no? Ah, puede ser. Cuando se ve así violencia exagerada, eso es muy un castigo a la Tarantino. Sí, sí, sí. Aunque no me gusta mucho Tarantino. No, yo lo digo con algo positivo, pero... Pero sí. De la manera, pero se ve chida, ¿no? Se ve como... Yo, la verdad, te digo que lo iba a matar ahí. Esto ya no va a pasar con él. Pero lo fui desarrollando. Y lo puse al final. Lo mataron al final, claro. O también ese es como un chiste de... Disparan los brazos y no muere. O por eso es un chiste al Monty Python, ¿no? Sí, eso no pasó. Es el tipo Monty Python, ¿no? O sea, de que le se aceran los brazos. Me imagino, pero... Pero se vea. Podría ser real. Y ahí está la explicación de por qué le dicen al Chivamora. Eso es muy de cómics, ¿no? De algo exagerado. Por todo, hay muchas cosas que son muy looky locas. Luego se cambia también en... Ahí es por qué. Sí, exacto. Por eso le dicen al Chivamora. Yo pensé que se iba a ir a... Como Ulises, ¿no? Que se iba a ir abajo de una cabra. Podría ser. Y eso parece como Dondo, que está como... De hecho, regresa este pastor, regresa en la de Lorna, ¿no? Hay un pastor con las cabras. Sí, es verdad. No me doy cuenta de esos detalles, de que si repito, como si repito. Ah, y eso parece un animal de Fmur, ¿no? Sí. El genie de Zalpach. Sí, eso tiene esa referencia a esa vionesca. No, no de manera consciente, pero puede ser así. Ah, y luego Donka, ¿por qué? Donka, ¿qué está haciendo aquí? Pues, porque quería... ¿Y por qué no Nina así apareciendo? No, es que fíjate que hicimos un documental y una chica dijo, ¿por qué no hablan de las mujeres? Y entonces dije, pues sí, tengo que hacerlo. ¿Estás pegado con la... Con la... Feminismo, sí. No, con la actualidad, ¿no? Sí. Y entonces metí tres historias de tres mujeres que fueron importantes. Pero eso, ¿sabes a qué me hace referencia, según yo? Al cine también de oro mexicano, de las cárceles de noche. Eso es justo... Esto pasó. Es que esto me lo contó mi tía. O sea, él estuvo preso en la cárcel de Jalapa cuando estaba abajo del ayuntamiento. Y eso también pasó. O sea, todo eso pasó. Eso parece como película de las primeras de Luis Buñuel en México, ¿no? Y por eso es muy corta y no se explica mucho porque tampoco me contaron mucho. Y esta guapa, ¿de dónde sale? Esta está basada en una chica que yo conozco. Ok. No, no, no es del Chivamora. Pudo ser del Chivamora a lo mejor, pero yo la conozco todavía. Ok. Me inspiré en una bailarina que conozco. ¿O de... ¿Asiática, no? No, es mexicana. De hecho, es jarapeña. Así es muy cinematográfico, ¿eh? Porque disparan a la... ¿Cómo se llama? La piñata. A la piñata. La piñata. Referenciando que le disparan al Chiva, ¿no? Ah, eso no había entendido. Y, pero no sabes a quién le dispararon. O sea, como esta página queda aquí, no sabes a cuál de los dos le dispararon. Exacto. Pero según yo, disparan al malo. Claro, claro, claro. Pero aquí no se entiende si ella dispara a la piñata. No. O si la disparan a palo. Bueno, aquí se le... Ahí está el palo. Ahí está el palo. Pero es la metáfora. Eso es re bien. Eso es re bien. Es muy cinematográfico. Aunque cómics debe ser como de su propia arte, pero muy similar a algo de cine, pero muy... Eso es muy inteligente, muy... Sí, sí. Es muy morricón, en sí. Exacto. Sí, sí, eso es del buen cine. Sí, sí, sí. Se ve más morricón que Tarotino. Sí, sí, sí. Y al final puse la última anécdota, que es la anécdota de mi madre con el Chivamora. Eso es... Bueno, el Chivamora podría ser actuado por... ¿Cómo se llama este actor muy flaco? No sé. Por... Sí, sí, sí. Era un actor increíble. Que ahora sale en películas más o menos, pero... A William Dafoe. Ah, podría ser. A William Dafoe. Sí, podría ser. Eso le enseña a William Dafoe, seguro va a querer hacer la película. Sí, sí. Porque tienes materia. Sí, es William Dafoe y es su cara. Sí, es mi madre. Realmente la niña, esa es mi madre. ¿Ah, sí? Sí. Increíble, ¿no? Sí. Eso sí pasa, ¿no? De hecho, es la única vez que he dibujado a mi madre, ahora que lo pienso. No te pones ahí, hola. Hola. ¿Cómo se llama? Capitán Jador. Sí. No, pero hoy se ve así como muy listo. No soy listo. Como marinero. Aquí, como que te hicieron poner, ¿no? Para la fotografía. Este es el Báltico, ¿eh? ¿Ah, poco? Sí, esto fue en Alemania. Sí, eso fue hace mucho, ¿no? Esa foto. Esa fue en Alemania, sí. Eso no fue de ayer. Sí, eso fue del... No, el Báltico. Pero no te reconocemos. ¿No te dibujas como estás en la foto, por ejemplo? No. No, no, si no me dibujaría muy guapo. Te dibujas. Sí, exacto. Te dibujas más como Capitán Adolf, ¿no? Sí. Es como... Te prefieres al cómic, ¿no? Sí. A fuerza. Bueno, ahora... Pastanaga. La obra maestrada que nadie conoce. Pastanaga, ¿tú crees? Sí. Eso, ¿de dónde sale justo este...? Este es un cuadro de Remedios Varo. Ah, pues sí, ya. Se parece que sí estará. Sí, ese es un cuadro. Sí, tú eres así como... Eres como se llama una... Atrás de todo, ¿no? Eres como... Sí, sí, sí. Eres un imán, ¿no? De hecho, el final de este capítulo es muy Remedios Varo, también. Exacto. Por eso me soñaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y los... Los cuervos, ¿no? Sí. Siempre hay cuervos, sí. Siempre hay cuervos. O sea, soní el sonido, ¿no? Sí. De hecho, aquí te vas a dar cuenta que no sabía qué estaba haciendo porque lo hago hablar, Amani. Y es pues ya nunca más, pero aquí habla. Sí, habla, ¿no? No, no habla. No debería hablar. Es que no debería hablar. ¿Y luego ya no habla? Tú nunca más. Por lo que estaba probando. Ok, ok, ok. Estaba como viendo que trataba esto, ¿no? Entonces es Alicia, para estar ahí al inicio. Es Fanny. Es Fanny, sí. Es Fanny Fender. Que es tu amor, también. Sí, es el amor de tu vida. Es mi chica no ideal, pero es las chicas con las que anduve, sí. ¿Seguro que te gustan las buenas así? Puede ser. O los deaves. Yo creo que sí, pero no lo quiero aceptar, sí. Y que tiene como, no sé, como... Los dientes separados. De la felicidad. De la felicidad, sí. En franceses sé que es el estacionamiento para una bici. Bueno, es que ustedes no pueden dejarla listo. ¿En guerra, ya vieron? Sí, sí, sí. Luego hablamos de Pastanaga. No estaba planeada. Pero Manny, Manny, ese personaje de así con su traje súper lindo. Era de la liebre de marzo. No, eso se le deturmante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensaba que fuera de la liebre de marzo. Se llama Manny, ¿por qué andar? Bueno, al menos... Su carro es un cacahuate. Eso está como muy chistoso, muy tierno. Y luego, bueno, encontré personaje, este bebé de... Que es como dondo. Sí, pero tiene que ver con el mono. Sombrero del loco. Y en lugar del sombrero del loco le puse el mono, sí. Tiene que ver con... Porque ellos iban a ir juntos en mi cabeza. No, el del loco no está con un conejo loco también. Sí, pero no es el conejo. De hecho, este realmente lo hice más pensando en un ilustrador que me gusta. Pero también estamos en Alicia porque también hay una tortuga. Sí. En Alicia, ¿no? Este sapo está en Alicia. Sí. No, no, no. El bebé y el mono está muy sacado de Cubín. ¿Ubicas a Cubín? No. Ah, es un ilustrador que te va a gustar mucho. Ok. Y luego el Humpty Dumpty. Ese Humpty Dumpty es el huevo, ¿no? Sí, es el huevo. Sí, el huevo que también está en Alicia. ¿Cómo se llama en francés Humpty Dumpty? Bueno, Humpty Dumpty no son huevos, son dos gorditos, ¿no? No, ese es Tuididim. Ah, ¿y Humpty Dumpty es el huevo? Sí. ¿Tiene el nombre en francés? No. No, no, se llama así. Humpty Dumpty. Y nosotros no... No cambian los nombres. No cambian. Muy bien, hacen bien. No somos mamón. Son educados, son educados. Sí, está bien. Y para San Agar, entonces, es una zanahoria. Y es el amor muy tierno y... ¿Cómo sería? Como no sé si... La novia del conejo. No, es como un tipo de amor inocente entre una zanahoria y un conejo. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Eso creo que fue una genialidad que no sé dónde saqué, pero... Ellos, ¿cómo se llaman? Tuididim. Tuididididi, no sé qué. Ah, tuididum. Los gemelos, ¿no? De Alicia. Que son unos pendejos en la historia de Alicia, ¿no? Sí, ahí lo son también. Y esos son pendejos. Ah, mandan pedos, bueno. Van tirar pedos. Y hasta esta zanahoria también tiene mucho carácter. Sí. ¿De dónde sacaste? ¿De tierra, obviamente? No sé. Eso salve a Dragon Ball. No sé si tienes... Si tú eres de la gran nación de Dragon Ball, ¿no? No, no, no. Tú no tuviste videojuego. No, no. No viste manga de niño. Eso es como... No, no soy más viejo. No sé si tenemos la misma generación. Yo soy de la gran nación de... Yo soy He-Man. Yo soy He-Man. Más viciado. Tú eres Dragon Ball, claro. Exactamente, totalmente. Pero yo sí conocí un poco a He-Man como juguetes y el cómic también. Porque no nos llevamos tantos años tampoco. Es suficiente para no ser la misma generación. Exacto, la reina de corazones. Y también tipo Remedios Varos o... Sí, sí, sí. Ah, eso es champiñón a lo mejor. Ah, sí. Pero no sé cómo continuar. Tú piensa que yo voy remando y voy viendo que sale, ¿no? No, pero este esqueleto que puede salir de algo de Tim Burton o no sé qué, sí tiene mucho carácter. Eso me da miedo. Este esqueleto está como muy... Mucho carácter. Sí, sí, sí. Muy misterioso. Eso sale. Pero los champiñones... Ah. Pero ese champiñón que te hace crecer y que te hace grande, que eso salía. Eso de Alicia también. Es una transformación de... de Alicia, ¿no? ¿Podría ser un videojuego ahora que lo veo ahí? Sí. Tranquilo. Despacio. Las tacitas caminando. Exacto. Sí, eso se decía, pero bueno, esa reina no me cae tan bien. Y el champiñón menos. Y luego Pazanaga, ¿eso tú habías pensado Pazanaga como la zanahoria o como la mujer zanahoria? No, yo no pienso. Yo hago las cosas nada más. Estaba leyendo en esa época a Moebius. Sí, vi la referencia a Moebius. Y hice eso, ¿no? Que también se puede entrar adentro de esta... Todo esto es Moebius. Todo esto estaba leyendo Moebius. Ah, eso es el huevo de los, ¿cómo se llama? Tenebrais. Sí, exacto. De los tecnoper... Sí, 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 sí. Y por eso lo metí. Porque estaba leyendo Moebius. Pero eso no es Moebius. No, porque eso es muy dadita. Pero si hueves, cuando... No, remedio es barro, ¿no? No puede ser, no sé. Ah, y lo que me gusta también es que tienes un formato así como niña, así, el formato que existe en la red, pero de vez en cuando lo cambias. Aquí sacas un cuadro para enseñaros que están muy... Sí, porque no cabrían. Sabiendo algo. Y eso no es Moebius, sino la historia del frijol mágico, ¿no? Sí, y eso podría ser... Que yo había sido un dibujo, bueno, más o menos, de muy niño, de... Lo que me llamaba mucho la atención. Y también eso está en Dragon Ball. Sí, no sabía. Aunque no lo has visto. No, yo pensaba Moebius. No, yo pensaba Moebius. Yo pensaba Moebius. Para mí todo esto es Moebius, sí. Es como algo de... historieta de... así como... Ah, ¿eso es la rena? ¿Eso es de Miyazaki? Baba Yaga. Pero tipo Miyazaki, ¿no? Esas abuelas de Miyazaki. Sí, podría ser. Que tú eres una... No, una esponja que tú observas toda la cultura... Ah, eso está genial. Haces crecer esta rena, esta pinche rena, y se cae en el espacio. Eso es increíble. Y luego dicen, ¿oíste algo? Sí. Ah, eso es una obra maestra. Gracias. De la... ¿Cómo se dice? De la... 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 ¿Cómo se dice? ¿No? Que el que tiene tanto poder, finalmente se cae en el espacio sin creer. Y según sigue creciendo, ¿no? Sí. A la verdad la podrías poner otra vez a reaparecer así con un ojo. Claro, claro, claro. Es buena idea. Luego perdió la caja Alicia, ¿no? Sí. Sí. Eso no pasó en el libro, ¿no? No. Luego estos... Estos... Estos paisajes súper expresionistas, ¿dónde los sacaste? Sí. No sé. ¿Este? ¿Cómo lo llaman? Manticore. Manticore existe, ¿no? Sí. Ah, y aquí el adolescente de los noventas, que sale la película Gummies. Sí. Que nada más tú viste, ¿no? Bueno, yo lo metí como una referencia y luego lo volví personal, que es que sí hago las cosas yo. De repente me gusta cómo se ve algo y lo sigo usando. ¿Y estos abuelos de dónde salen? Son de Remedios Valos, son de un cuadro. Ah, ok, ok. Voy mezclando cosas. Ok. Pero a veces funciona y a veces... A veces no, y por eso si funciona lo sigo y si no. Pero me encanta eso. Bueno, a lo mejor me encanta Le Pasta Naga 2. A mí también. Me gusta más. A mí también. Porque yo lo seguí en la red, empezando con Le Pasta Naga 2. Sí, sí. Y así haces como tu primer trabajo tipo Uvapo. Sí. Cuando ya el mani se está dibujando. Pintando así mismo. Sí. Y la Valencia Alfajor. Recuerdo que mucha gente le gustaba la Valencia Alfajor. Eso es de Remedios Valos, ¿no? No. No, esto lo saqué de... Casanova. Exacto, pero no de esa... De Amadeus. Amadeus. Es la película de Mop Forman. De Amadeus Forman, sí. De Amadeus Forman, sí. Y es que tú eres uno de los únicos artistas que tiene un pie en el mainstream. Sí. Con todas sus represas en la ochentera. Sí. Y con el experimental, ¿no? Sí. Aunque no lo sabías. Sí. Eso es muy Dalí, muy Remedios Valos. El tren, ¿qué sería? Ese tren lo tuve yo. Era antes de juguete. Y es mi tren. O sea, de hecho... Hablando de videojuego, eso es lo que jugamos. Es Mario Kart, ¿no? Sí, Mario Kart. Claro. Aunque nunca lo jugué a hacer en tu vida. Que de hecho, ese va a ser al final del cómic, claro. Y me encanta este... Sí, esto es Gummo. Ese es Gummo, otra vez. ¿Gummo o Gumi? No, Gummo. Gummo, sí. De hecho, es totalmente... Esa escena es de Gummo. Pero... ¿Ese tiene su... De conejo? Sí, lo del niño conejo. ¿El niño Mickey Mouse? ¿Ese soy yo? Es el Stun. Pero es el Stun. Que pasó por ahí y me dijo, oye, dibujame un Mickey Mouse. A chingar, ¿no? Sí. Chingando. Sí. Eso es muy Romeo y Dios va, ¿no? No, aquí ya es Tony Sandoval. Ok. ¿Y esta corriente que lo estás copiando? Sí, porque me gusta mucho Tony Sandoval. Yo es que soy como Picasso, ¿sabes? Que de repente veo lo que me gusta mucho y lo... Eso está muy chido. Tú no dijiste, no hablaste que... Ah, me encanta que pasa cosas, ¿no? Tu cuate dijo eso. El mejor cumplido que me ha hecho en mi vida lo hizo Eno Molina y Eno Molina dijo, me gustan tus cómics porque pasan cosas. No, pero aquí casi pasó nada, pero está bien. Y pasa todo a la vez. No, aquí no pasó nada, pero a mí me gusta cuando no pasa nada justo. Sí, sí, sí. Que siempre va a pasar algo en cómics. Pero sabes que va a pasar algo. Esto me gusta. Esto me gusta mucho. Estás pagando el tiempo. Esta viñeta sola me gusta. Esta también pasa muchas cosas. Por eso casi nadie lo hace eso. Porque todos quieren hacer algo, pero no. Es un silencio, es un silencio. Tú estás capaz de parar el tiempo. Y luego tú sabes que va a pasar de nuevo, va a haber acción. Sí, es muy buena esta historia. La verdad es que no sé por qué no la he terminado. La tengo que terminar, sí. Porque luego la gente dice, ah, no se entiende lo que escribes, no se quedó. Sí, pero fíjate que funciona más como libro que como tira diaria. O gente que te piden un Mickey Mouse, pero de verdad. Claro. No cambio que es de chiste. Mira, Kiko lo se encuentra consigo misma. Ah, pues sí. No, pero tú sí sabes. Porque mi plan era... De vez en Colombia, cada dos páginas te sale una viñeta maestra, ¿no? Una tira maestra. Como la de la rena que se cae en el espacio. Wow. Eso es muy bien. Eso es como del nivel de Kubrick, ¿no? Del doctor, ¿cómo llaman? De Strange Love. Sí, sí. Doctor Flamur. Que... Que se ve al Yankee que se cae de la bomba anatómica. Así como hay un plan así maestro, así como de... No sé, como... Increíble. Eso tú lo hiciste así con esta rena que se cae en la bomba anatómica. Bueno, luego... Vamos a responder. Sí. A veces... A ver, eso sí. Eso es como de Ulises. Sí. Pero también de Robert de Osvaldo, ¿no? Que dijiste, ¿no? Sí. Pero tal vez no sé ni dónde salió eso, la verdad. Ah, eso está chido. Eso podría ser muy propio tuyo, ¿no? Sí. Un... De hecho, son como... Sí, es un nazi, ¿no? Sí, es un nazi, un esqueleto nazi. Un esqueleto nazi, más o menos. O de la Wehrmacht. Sí. Y también como Mario Kart, ¿no? Sí. Tú no jugaste Mario Kart. Nunca jugué. No seas mamón. Bueno, contigo, contigo. Pues sí, sabías que íbamos a jugar, porque tú viajas en el tiempo, ¿no? Sí. Tú tienes acceso en el multiverso, ¿no? Este personaje me gusta. Esta cabra es una mujer, ¿no? Sí. Luego sabemos que es una mujer. Una ternura como Mañi, igual. Sí. ¿Cómo te salió eso? No sé. ¿No te acuerdas? No sé. Aquí estamos dentro de una obra de Remedios Varo. O la otra son dos, ¿no? Remedios Varo y la otra, ¿cómo se llama? Eh... Elena Carrington, ¿no? Sí, Carrington. Pero la primera es Remedios Varo. Esto es más Carrington que el Varo, de hecho. Ok, ok. De hecho es más Carrington. Les parece muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Se confunden. ¿Este animal? Es japonés. Es un Yokai. Ah, qué bien, sí. Pero tú viniste muy tarde con los japonés. Sí, yo esto lo... Aquí voy a empezar. Tienes referencia distinta que los nerds, como yo, los... Como dijiste, los Knowsers. Sí. Los Pawsers, como yo. Los Pawsers, los Pawsers. Yo soy un Pawsers que tiene como la referencia manga que todos tienen. Pero tú sí tienes sus referencias. O sea, como David B. David B. se refiere mucho a los como... Las leyendas japonesas, ¿no? Sí, eso es un Yokai. Y de hecho está basado en una... En un anime que sí que vi una vez. Así también tu onda así de caricaturista, de tiras así cómicas. ¿Fungara estás allí? No. Vaya, eco. Eso es increíble. Eso es muy cómico. Esas son bromas. Eso es súper chido, ¿no? También esas, ¿no? Sí. Los míos estamos originales. Y luego, bueno, un poco de erotismo aguas, ¿no? Sí. Con la onda feminista, con eso te van a ahorcar, ¿no? Tápala. Tápala. Se queda de eso. Te volviste muy pudico, además. Tú, como eres esponja en ruso, te adaptas, ¿no? Muy fácilmente. Sí. Ah, la ternura también. Este niño... Calabaza. Calabaza. Wow. Muy tierno, muy sencillo, pero wow. Sí. Tiene mucho carácter también, ¿no? Esos personajes de donde salió el viejito de... El señor del circo. Sí. De hecho, este salió al señor K. ¿Sí? Sí, salió al primer cómic porque el señor K acaba trabajando en un circo. El manticor, ya entendí tu referencia. Y tú me dices, Charlie Chaplin, del circo, de Charlie Chaplin. Exacto. Están cerrados con el león. Sí. Nada más que aquí, si el león se lo come. Sí. Aquí también es súper chistoso, ¿no? Explotan una calabaza. Pero no el niño calabaza, ¿no? No. Él es una ternura. No, no. Se ve que es una ternura. Aquí vienen como personales Giro y Muayus. Sí. Eso está guau. Tú eres esponja pero a veces de cultura muy distinta, ¿no? Sí. Logras mezclar lo que no se podía mezclar, ¿no? Se tiene. Aquí te robaste... La sirena de Toni. Ah, imitaste, imitaste personal de Toni Sandoval. Es como... Hay que... ¿No es una niña Inés? No. ¿No es la niña Inés? Parece... Ah. También este... ¿Ese es el... ¿Cómo te dijiste? El luchador de... No, no, no. Se parece muchísimo. Ese es un mandrero. Ese es un mandrero. Pero se parece mucho a ese luchador misterioso que yo no entiendo. Eso me gusta porque es cosa de cultura americana que es como... What the fuck, ¿no? Que eso me llama la atención, ¿no? Sí. Y ahí aparece Nina por primera vez. Y te pareció Nina, ¿no? Pero está raro porque eso lo editaste más o menos después de Nina, ¿no? Sí, pero esto salió antes en la red. Antes que niña. ¿A ti te gustan los fricks? Aquí... Tú eres un genio haciendo así nada más con cuatro viñetas. Eso como todo el show que hubo, ¿no? Sí. El manticor que escopió al niño de los noventa de Gumó. Este señor que nada más se... Es famoso este. Los anillos. ¿Existe en la realidad? Existe en la realidad real. Ya había una película de Fricks, de hecho. Ok. La famosa, ¿no? Sí. Tu manderil que tiene mucho carácter. Eso es como muy tu personaje, entonces. Y aquí los escenarios de los niños. Tienes todas tus obras, ¿no? Sí. Tienes a Nina que apenas nació. Tienes el bebé. Esos son los bebés que explotaban, ¿no? Sí, sí. Y aquí tienes el señor Hatzinger que todavía está. Y tienes Mickey Mouse. Sí. Tú tienes que hacer una tira de Mickey Mouse. Sí. Tienes que hacer una tira. Refiliándose a mis tonterías, ¿no? Sí, sí. Obviamente. Ojalá. Estaba más gordito Dondo TV. ¿Te fijas? El final es muy tierno. Bueno, no le voy a hacer spoiler. ¡Ah! Se ven los ojos de Nina. Sí. Porque no pensaba que iba a ser un tira... Pero se ve ciega mientras, ¿no? Sí, sí, sí. Está ciega. No pensaba que iba a desarrollarla más, ¿sabes? Está súper chida porque ella se ve así como muy cabrona. Pero finalmente se pone a llorar, ¿no? Sí. Eso es bonito, ¿no? Sí. No se va tan redoblito. Está... Ahí se termina Mani, wow. Mani. Mani debe seguir con su propia serie, o no sé cómo. Lo voy a terminar. Tienes como 10 personajes increíbles, imperdibles, ¿no? En los Pastanaga, que es también un tipo de obra maestra desconocida, justo. Como la obra maestra que no todos conocen, pero que nada más los que saben la conocen, ¿no? Esos Pastanaga, ¿no? Porque Nina, creo que es tu obra que va a ser como más... Famosa. Más que... Más junta a la gente, digamos, ¿no? Yo creo. ¿Eso el Cabinete del Terror? Es como lo que quisiste hacer, ¿no? De... Como me dijiste, ¿no? Como un tipo de... Sí. Antiguas cómics de... De Estados Unidos. De Estados Unidos. De México. De historias de barbidos y de gigantes, sí. Bueno, sí, hay referencia, pero no sé, no... No me llama tanto la atención, ¿no? Se ve bonito, como... No, lo hice para... Pero se ve muy corto. Sí. Te deja un gusto de... Ah, ya se acabó. Sí, exacto. Son 50 pesos lo vendía para hacer... Tienes personaje... Bueno, son famosos, ¿no? Son actores famosos, ¿no? Sí, es Fernando Luján otra vez. O a mí me parece más bien el actor que está en la obra de... Es un británico que es la obra de Fellini. Ah, pues bien, sí. La de... ¿Cómo se llama? Una obra que... Una adaptación de Edgar Allan Poe. Es un pequeño escritor, lo deberías adaptar. Yo lo hice pensando en Fernando Luján todo el tiempo. ¿Eso es un personaje de manga o de la cultura mexicana? Es un viejo campesino. Yo lo he visto en algún lugar, ¿no? Podría ser, podría ser. ¿Y esos son actores antiguos, americanos? No los conozco tal vez, por ejemplo. Rogelio Guerra, Angélica María... Ok. Pero no sé... Y el de Edgar Allan Poe es tuyo, ¿no? Sí. Como la cara la tiene muy tuyo, ¿no? Sí, mi estilo. Mi estilo. Pero no sé. Eso es la verdad. Me gusta hablar bien de tus obras, pero eso es como... Inacabado. No le veo... Inacabado, no lo veo tanto el chiste, más o menos. Sí. ¿Regresaste al blanco y negro del señor K? Uh-huh. Porque era para vender algo. Tu toque... Tu toque expresionista. Eh... No es una obra. No es una obra todavía. No es... Podría serlo, pero todavía no lo es todavía. Es una restima porque... También una obra corta, que es el Chivomora, funciona muy bien. Sí. Está repletos de ideas. En eso, no sé. En mi cabeza, quería que en algún momento este padre se encontrara con el Chivomora. Es una película de terror, pero no sé, no me entra el terror. No me entra el terror, pero... Podría ser, pero... Falta algo. Es que estamos... No está terminado. Es que ya estabas subiendo mucho con Pastanaga y Nina, y ya no puedes reparar. No. Ya no eres del lado de los mortales. Sí. Lorna sí. Lorna sí funciona. ¿Sí te gusta? Lorna sí tiene mucho más potencial, a lo mejor, que el terror, por el momento. Bueno, de la primera tija. Sí, tiene... Es muy una chica que como te gusta, ¿no? Creo que sí. Que aquí le llaman en México las gordibuenas. Sí, las gordibuenas. ¿Gueras? No. La gordibueras. No, no. Esta no está tan güera, pero sí. Sí, es buena. Bueno, tiene los ojos azul. Pero es morena. Y sí, como tipo de mujer que te podría gustar. Sí. Para nada, pero así sé que es como tu gusto. Sí. Me encanta al inicio, como que sabes que va... eso se ve como... justo se ve como historias a mínima. Sí. El cine que me gusta. Que está como... se siente como el toque Bergman, pero hasta tal vez antes que llegara como esa referencia obvia. Sí. Lo que vamos a ir. Pero eso me gusta. Ah, va a llegar personas, ¿sabes? Como... eso es como del nivel de Lewis Trondon. Sí. Que logra, con muy pocas cosas, te logra hacer poner un ambiente. Sí. Y un poder de narración. Y no se vende nada. Increíble. ¿Al poco? Nadie lo compra, no. Es un obra maestro. Es un fracaso económico. Eso. Pero nunca... no hablamos de dinero aquí. Sí. No vamos a hablar de... No va... no sé. Pero me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta mucho el Lorman. Tampoco Van Gogh en Diaz. Sí. Lorna no le gusta a nadie ahorita. Más que a los que lo han leído, ¿no? Aquí esta persona de flaco, amigo de Lorna, lo tienes otras ahora, ¿no? Es un flaco amigo de... Sí, es típico también. Es otro arquetipo que uso mucho. Es uno de los flacos que deberían estar en Danca, ¿no? Sí. Podría ser amigo de Danca, sí. Aquí tenemos este famoso pastor que sería Shiba Mora. Bueno, uno de los lejanos que tienen que ver. Y estas Shibas súper poderosas. Que al final ves como... Otra vez el niño pastor vuelve a ganar, vuelve a salvarlo el día. Tú logras... Con tu obra barroca no se logras así mezclar cosas que nada que ver. Bueno, ya mezclaste algo como de fantasía. Pero de heroic fantasía. Más bien como... De hecho se trata de heroic fantasy. Sí. Aquí mezclas algo de Bergman. Luego pones esos extraterrestres que tienen mucho, mucho más carácter que todos los extraterrestres existentes. Y a ver, aquí casi no pasó nada. Esa es una secuencia muy cinematográfica. ¿Tú nunca hiciste storyboard? No. Porque eso te parece storyboard. Esto lo hice improvisado. Todo fue improvisado. No solo lograste hacer una animación que va a salir, que ya salió más o menos. Porque tú tienes como... Parece un storyboard. Esto lo dice... Eso se ve el movimiento. Esto lo dijo mi exnovia. Dijo... Tú no piensas, tú solamente osas. Tú haces pequeño cine. Sí. Como decía Roné Clare. Sí, sí, sí. Tu cómics es un pequeño cine. Sí, sí. Y tiene mucho, mucho carácter este extraterrestre. Pero según yo, tú dices que es la crítica. Que te llevas muy mal con la crítica. No, no. La crítica es... La tomas muy a pecho. Está mal porque... No, no, no. Tú eres muy romántico. Así que te debería ver la madre de todo lo que está a partir de la crítica. Pero creo que te daña. Es lo malo. No, yo creo que me da... O sea, yo hablo de mi vida. Todo es biográfico. Esto también es biográfico. Es parte de la vida. Es decir, llegan esos... Quieres matar a los... Yo sé que quieres matar a los críticos. No. No hacemos revolución a nadie. Ellos quieren llegar a purificar al pueblo porque lo consideran atrasado, lo consideran tonto. Es la historia del colonialismo también. Y ellos quieren seguir siendo como son. Tienen la libertad. Y por eso es que tienen que pelear contra ellos, para defenderse. Ya se escribió muchas cosas y se vio muchas cosas sobre eso. Pero sí, sí vienen los extraterrestres. Sí. Nos van a colonizar. Así es. Pero no creo que sean como los imaginamos, eh. Yo creo que sí. Bueno. Creo que más antes ni podíamos imaginar extraterrestres. Antes ni podíamos imaginar que había otras planetas. Claro. Eso sí, hay como viñetas que podría ser como posters, ¿no? ¿Te gusta esa? No sé si es como... A mí no, pero sí. Es que a ver, es que tú como a veces tienes un pie muy grande más bien del lado del mainstream. Ja, ja, ja. ¿No te encanta para nada como se llama eso de experimentar? No, no me gusta eso. Espero si a ti te gusta, mira. Pero eso que se vuelve... Y ya no sé si viste, pero tienes como un poder de... con términos de luces. Los extraterrestres son muy bien hechos. Que son de la oscuridad. O sea, realmente dan mucho miedo. Y es increíble que esos personajes así muy... como de la edad media logran matarlos. Y eso es increíble. Las cabras, las cabras. Eso es increíble. Esos de... George Jenner. Sí. De lo experimental. Lo que es más padre que te haría eso. Mira. Así. Y te lo ponía en el Pompidou. Y siento que me quedo corto, eh. Sí, pero sí. Te lo ponía en el Pompidou y ganara millones de... De... Hazlo. Hazlo. Yo quiero euros, sí. Dame euros, sí. Está bien. Pero eso... Eso realmente está guau. Eso sí está... Esta... Esta magia es... Es arte así como... Embara. Jajaja. Y luego las cabras, eh. Son las que ganan realmente. Y las cabras. Eso es como el lado más tierno. Así como... Justo es como las obras más tiernas. Eso es como Pokémon. Jajaja. Sí. Las poque... Las poquecabras. Jajaja. 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 Bueno. Y luego... Bueno. Eso... Que viene a... Sí. A ser como... Que también es el flaco, ¿no? Que se le usa en la obra. Pero se ve más, no sé, se ve más... Más flaco con el casco, ¿no? Exacto. Se ve más... El ruso, ¿sí? Increíble, ¿no? Aquí se ve más como tú. Ya comió más aquí, ¿no? Aquí comió más. Es que está jugando. O sea, tú te soñas flaquito, ¿no? Y buena onda. Buena onda. Pero soy gordo y mala onda. Y... Y más que eso, te ves como un héroe, ¿no? Así... Jajaja. Y cada quien es el héroe. Eso... Eso es... Bueno... Eso no... Bueno, no tiene que ver, pero... Parece un paralel... Paralelismo con los tomates. No soy un héroe. Pero tú sí... Tú eres un héroe. Claro que sí. Todo el mundo tiene derecho... Tú es por tan presumido. Todo el mundo tiene derecho a defenderse de... Otro Mickey Mouse, ¿no? Sí. Pero tú me lo volviste a pedir, cabrón. Ahora me doy cuenta que me has pedido un montón. Pero me lo haces distinto. Eres un Mickey Mouse gordo. Sí. Es un Mickey Mouse como... Es un Mickey Mouse como... Es más realista. Parece otra referencia a videojuego, a Crash Bandicoot. Puede ser, puede ser, sí. Pero tú no has... No. Ni te tocó lo de Atari, ¿no? No, no, no. Estoy siendo burlado, pero... Finalmente... Sí. Yo lo creo... Lo quiero llamar no Cartcomend, sino Cratcomend. Ok. Crat. Como algo... Gusto sucio, ¿no? Sí. Y esta es en tu jugo, la verdad. ¿Te gustó? Cratcomend. Es una obra maestra también. Sí. Tienes... A ver, vamos a sacar las obras maestras. Como tú, a ti te gusta eso con mis bibliotecas. De... 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 Du... tu dices consejos de portada a maestros pero a tí también te dan que... Este portales es horrible, ¿no? Esto lo vamos a dar al artista que criticase la portada para que él te lo chinga esa. Eso dará a él o le... Eso no para... supporting. A tí te tocó la... Eso era la... Como se dice... El karma, ¿no? De criticarse eso, es como... Shiba Mora también, pensé que no era obra maestra, pero es obra maestra entre los dos porque lo hiciste muy de género, ¿no? Yo me refiero a género de cómics, ¿no? A género también de cine artístico, ¿no? Y por eso me parece un poco... Yo creo que el artista va más allá del género, ¿no? Nina también, bueno, Nina aquí entre el género, porque tiene un pie en el género como tipo... Pero es conocida. Pero es obra maestra también, a pesar de eso. Las dancas, perdón, pero... Me gusta, se ve guapa. ¿Sabes que yo conocí la danca real, no? Porque tú inventas, personalmente, que luego en la realidad existen, pero ya ves, no. Pero son como te gustan, de naditas. No, nada más, nada más, porque no me gusta la vela. Años de gato, eso se queda un poco entre los dos, porque... Pero porque te falta nosotros. Hay algo fallido, no sé, como algo que no te gustó y no seguís en eso. Pero, bueno, terminamos con Kratkoven, que a ti te encanta cambiar los nombres y lo haces re bien. Y así podrías editarlo en Francia. Sí. No tendrías como problemas. La portada no la hiciste tú, porque tú le ibas a hacer algo. Sí. Esa era mi portada. Esa era mi portada. Entonces, está bien que escuchas un poco el consejo de los demás. Sí, esto lo hizo Molina. Esta portada... Dile, dile gracias a Molina. Edu Molina, muchas gracias. Me salvó una vez más. Exacto. Y está genial. Así estás en tu jugo. No puedo pasar nada mal, porque lo haces todo re bien. Haces cosas medio del luvapo, no sé, pero le haces a tu manera, todo a tu manera. Eso es genial, ¿no? Eso sí me encantó. Eso es muy expresionista. Eso es muy expresionista de la nada, porque a ti te gustan los expresionistas también. Esto, esto lo soñé, ¿eh? Eso lo soñé que tenía que serlo así, sí. Eso lo puede sacar en anime también. Sí. No lo haces re bien. Parece que tú tuviste la vida de Cajoré también. Es que fui así de flaco también un día. Ya no, pero... ¿Y también viviste debajo de un puente? También, también. Tocaba el violín. Haz no llorar, haz no llorar. Sí, sí, sí. Eso es como la banda de Danka. Ajá. Pero está mejor que Danka, ¿no? Y aquí, como decía, ya... Como lo decía Rodolfo Torfer, todo tiene que ser el mismo jugo. Es decir, lo que escribes y lo que dibujas debe ser el mismo jugo. Si no, se pierde. Y con Danka yo no me pega porque es eso. Es artificial, perdón. Pero síguele, ¿eh? Pero los nuevos Danka ya lo haces a mano, los textos. Sí, pero tendría que terminarlo igual. Cambia eso. Pones esa pinche escritura que es re buena, ¿no? Que se entiende bastante. Si luego alguien te dice, ¡Ah, es que no, no, no le! Es que no se ni saben leer, ¿no? Entonces es como... Bueno, aquí pusiste algo de champiñón. ¿De champiñón? ¿De champiñón? Yo no soy tu productor. Pero es que el baterista era muy bajito. Ok. Era más bajito que el culto. Se metió en el peor, 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 se metió en el peor. Pero me refiero a las caricaturas políticas y de la exageración de los cuerpos, que eso es re bien. Eso todo te salía bien. Te voy a pedir un retrato, ¿no? Me vas a cobrar, me vas a cobrar la revista. No, a ti nada. Me vas a cobrar la revista. No, eres mi amigo. A ti no. No, es todo genial. Y luego lo quieres seguir, pero ya sabemos que murió Carl Covey. Sí. Bueno, quiero ponerlo a color y quiero ponerle unas cosas. Lo vas a seguir haciendo, pero ya sí hizo. Porque la gente le gusta, lo prefiere a color, la gente lo prefiere. Y eso te lo pidieron muy rápidamente y lo hiciste muy rápidamente. Y lo hice en dos meses. Hay cosas ciertas, conoció a William Burrow, que es mi ídolo William Burrow, ¿no? Que vino a México también. Grabaron un disco. Está increíble. Él leyendo un cuento sobre un heroín no más, ¿no? Sí, se escucha. Y él tocando un noche de paz en la guitarra, tocando lo mal, ¿no? Sí, se escucha increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero ponerle más páginas y ponerle a color. Eso sí lo quiero. Y hay que leerlo escuchando... Nirvana. Claro, sí. Bueno, de las pocas que conozco, ¿no? Está bueno, está bueno. Me gustó esta cara de... No, pues sí. Te sale re bien y este personaje lo quieres tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Y no lo... Se nota, sí. Pero pusiste su hermano cabondondo también. Sí, sí, sí. Y cuando rapo a Nina, también se parece a Nina. Sí. No, ya creo que vamos a hacer con eso. Entonces tú vas... Los que estoy viendo, usted está... Bueno, no me gusta esa palabra, pero usted está mejorando, ¿no? En tu obra. Yo creo que estoy mejorando. Y ya viene lo mejor, ¿no? Ya estás en el buen... En tu jugo, ya estás... No creo que vas a caer, sino vas subiendo, se supone, ¿no? Ojalá que sí. Y vas con el anime, bueno, hay otras cosas. ¿Qué viene en el futuro que está... Que el público no está viendo todavía, pero que está por venir? ¿El anime? La animación de Nina y el libro, el segundo libro de Nina. El segundo... Ya está, ¿eh? Ya salió, ¿no? No, 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 no. Es el pre-venta, pero va a salir, ¿no? Es el pre-venta, pero va a salir, sí. Sí, sí, sí. Es el plan del 2016. ¿A fuerza va a salir? Porque ya salió todo el tiraje del uno, además. A ver, ¿el Danca va a ser a cuántos números más? Pues todo el mundo me pide el quinto número. Y tal vez vaga, sí. Yo te pido el segundo. Yo creo que sí. ¿Y el cuánto? Primero tengo que reprimir uno y dos. Ya ahora estoy en la etapa de reprimir cosas. Y básicamente va a ser eso, reprimir eso. Y también tengo ganas de terminar para esta manera, obviamente. Quiero cerrar esas historias que hice hace 10 años casi. Sí, ya casi, porque... El año que viene ya es 2025 y ya estamos. Y talvez va a regresar años de gato al final. No lo creo, pero mi plan es... De hecho tenía un guión para un tercer libro del señor K, pero ya lo tuvo que guardar. Yo creo que regresaría de una mano a otra. Pero lo que sí tengo pensado es cerrar Pastanaga, o al menos cerrarlo como a donde podría yo, porque puede ser eterno. El Pastanaga es tu uvapo, es como tu lado... Cerrar Danca, hacer un número más de Danca, cerrar este, poner a color este, ponerle unas páginas que pensé que podían ir también del libro, y sacarlo como libro, ya a color, y seguir con Nina, porque Nina no se puede acabar. Tiene que durar por lo menos 10 años como mafala, ¿no? Al menos. Sí. Y apenas lleva 4. ¿Y ya? Y ya. ¿Súper algo más que quieres decir? Este, nada. A ver si lo cortamos. No, ya es mucho, ¿no? Dos horas, no sé quién se va a decir. Bueno, gracias. Ahora lo voy a hacer muy cursi y como lo puedo hacer de vez en cuando. Entonces, ¿la gente te puede encontrar en la Filig este fin de semana? Sí, estoy ahí, está en 22, sale por la entrada del Mercado a Flores, en la Feria Internacional Libre y Fatima. ¿Y qué estás vendiendo allá? Nada de lo que hablamos aquí. ¿No? ¿Nada? Ah, no, sí, sí, Danca. Solo Danca 3, Danca 3, que es lo que no logré vender. Tengo Cobains, eso sí. Cat Cobains es un problema. Pero ahora que he dicho que lo haré de comprar algún día, a lo mejor no sé si lo quieren comprar. Lorna que no. No, Cobain tienes que contar también otras historias de Cat Cobain. Tú lo puedes hacerlo. Lorna nadie lo puede comprar, así que muchísimos. Lorna es de, ¿cómo se llama? De fantasía, entonces es de moda, eso nunca se va. No, la gente no lo compra. Años de gato había, pero se agotaron. No sé por qué. No. Zagotero porque le gusta a la gente también. Sí, entonces nada más digamos que lo único que hay es el Chiva Mora. El Chiva Mora también es obra maestra. Yo le doy mi sello. No cuenta para nada, pero mi sello está en el Lorna. Esto es lo único que hay. Los ojos cerrados. Es lo único que hay en la feria. Pero yo les voy a decir que compran Lorna porque sí debería funcionar, yo no entiendo por qué no funcionar. Kratkoven también es obra maestra. Esos todos los fans de Nirvana es que tienes que pegarlos porque si conocen a Kratkoven le va a gustar porque todos los fans del grunge de Nirvana tienen que comprar Kratkoven y el Chiva Mora todos los que les gustan vaqueros, por ejemplo a Tarantino, a Sergio León a los buenos, a Luke Luke. Es bueno pero tal vez la portada no te dice realmente lo que es. Eso me lo dijo el Fernando como venganza cuando le dije lo de la pirámide. Es la karma, ¿no? Seguro que hay otra viñeta que después se amantiza. Ah, eso te lo robaste alguien también. Eso lo vi en otros cómics. No. Eso lo tengo, sí, sí. Eso lo tengo de 24 horas de cómics. No. Alguien hizo muy similar debe estar por aquí pero luego lo buscamos. No lo buscamos. No lo buscamos, no creo. Te lo buscamos. A ver, ¿qué robió el Bob Esponja americano? No, eso no. Eso va a ser tu apodo la esponja. La esponja. Yo no sé por lo gordo, ¿no? No, pero a todos los que ves lo vas a hacer de cómics, ¿no? Sí. O caricatura. A ver, vamos a acabar. Ya casi son dos horas. A las dos horas apagamos porque sería muy redondo para el mercado, la mercadotexta. Ok, bueno, pues sí. Nada, 10 segundos. Dices lo que quieres. Así se va a acabar. Pues nada, ahí está mi obra y ya es lo que hay, ¿no? Un, tres, dos, uno. Un, tres, dos, uno.